Probando cámara, así que vamos a ver qué sale, cómo andan todos. Vamos a jugar, continuar con lo que continuamos ayer, porque lo de ayer fue un fracaso, por parte mía, obviamente. Estuve media hora grabando sin cámara y sin juego, nada, totalmente un desastre. Así que ahora vamos a arrancar la verdad, la verdadera aventura, así que vamos a ver la onda y capaz que probamos un poco de PvP. Es una, algo va a salir. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos anda y si no nos anda lento y qué tal nos anda el internet. Eso. Bueno, yo también ya estoy a la vez. Bueno, vamos a ver qué onda. Arrancamos, arrancamos, qué onda. ¿Qué hacemos, Anuwe? Vamos por la aventura. Vamos por la aventura. ¿Por qué va con el balde? ¿Por qué va con el balde? Che, ¿por dónde bajás vos siempre? Vos te salen un atajo secreto, te sigo. No, vení, vení. No es algo fácil, mirá. ¿Dónde está el agua? Yo me tiro el agua. Ah, vos te tiraron, te hacés muy solo. Uh, pero acá te salió a esta abeja. ¿Puedes decir? No, acá no. ¿Te podés tocar abajo? ¡Hala! Uh, y cómo mierda está prendida mi... ¿Cómo está prendida? En la vaca es un tiburón, nomás el pelote. Ah, bueno, eso también puede ser. Pequeño... Che, man, ¿dónde está el vaca? Pequeño horror. Che, man, ¿dónde está el vaca? No sé, debe estar por acá. En noche arrancamos encima. Sí, ¿dónde dejamos el barquito? De noche arrancamos, boludo, piola. De noche, pelón, boludo. Igual hay que buscar una misión. Sí, sí, mejor de sí. O de este lado, de este lado. Es una valida de arrancar. Oh, vieja, ¿dónde? ¿Qué onda, boludo? ¿Dónde nos tiramos? Ah, boludo, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ganar un buen estado acá, digamos. Oh, capaz que... Yo lo que no entiendo es que esa calavera, vieja, me llama la atención, ¿qué es? Pues, la que está allá al fondo. Sí, boludo, o estoy re loco y estoy viendo cualquier cosa. Para mí es una calavera, eso. Tiene calavera, dice que por ahí brilla. No sé qué es. No, no, no sé, ahí está el vaca. Wow, vieja. ¿No se puede saltar acá? No, veo que no. Hay un escrazo. Vamos de una al vaca. Ajá, nos agarró un tiburón y cagamos. Llegando. ¿Vos sabés que sería que nos alcance justo llegando al barco? Ajá, al barco. Ahí se analizaba la aventura ese día. Había finalizado todo, la historia, fin. Bueno, hasta acá llegamos. Re canónico. Los siete, acordate que si iba a llamar, hay que reunir a los siete. ¿Cómo era que lo habíamos puesto? Las siete melodías capitales, ¿verdad? Las siete melodías. Valuma. Valuma. Vosito. ¿Vosito? ¿Pablito Lescano? Todo tiene que ser un género diferente. Dai Yankee. Y Dai Yankee entraría. Dai Yankee. ¿Buscaba una misión acá? No, sí, vamos a ver qué onda. ¿Qué misión es ahora? Mirá, a mi vieja me sigue, bro. Vamos a dar un saludito a mi vieja. Vili Silva. Qué grosa. Qué grosa, mi vieja. Espero que no esté viendo esto, bro. Porque por ahí soy bastante emocionado. Por ahí soy bastante emocionado. Ahora examinar las ofertas de Alianza Comerciante. ¿Dónde tengo que buscar una misión? ¿Acá en eso? ¿Las ofertas? Creo que sí. Sí, sí. Bueno. Me parece que sí. Ah, son gratis. A ver, tenemos. Esta es la que ya habíamos hecho. Me gustaría dividir. Esta es la que ya habíamos hecho. Un viaje carga de varía patética. Vamos a ver esa. ¿Se puede aceptar varía? ¿Se puede aceptar varía? La verdad que no sé. Compro una bandera de misario para representar a una compañía comerciante. ¿Ahí cómo compro eso? No lo sé. No lo sé. No conste que estamos aprendiendo. Sí, porque estamos reprendiendo por la duda. Por eso debería haber aclarado en el título, pero es lo que lo hace divertido. Ah, es lo que lo hace divertido. Vamos a morir. Vamos a vivir moriendo, seguro. Es la que va. Es la que va. Es la que va. Es un efecto, por la duda. Un refecto de sol. Un refecto de sol. Che, boludo. Sí, calculo que se ve bien. Yo no te sigo, negros. ¿Qué falta de respeto, boludo? Ya te voy a seguir. Ah, no me seguí. No, man. ¿Qué falta de respeto? No, man. ¿Qué falta de respeto? ¿Cómo me da miedo? No te sigo. Che, man. Pero... Ah, sí. A ver, ¿qué onda? ¿Cómo ven las misiones? Creo que está todo bien. Yo acepté, pero... ¿Cómo aceptó? R barra, Juan. ¿Examinó oferta de alianza comerciante? ¿Qué puedo con él? ¡Es una vieja, man! Yo pensé que era un vago. Yo también pensaba lo mismo. ¡Es un trapito! ¡Oh, doña! Perdone. ¡Hello, kid! ¿Examinó la oferta de alianza? Pero ya la examiné, hermano. Ahora sí tengo plata, no es bueno. Me voy a comprar un alta, porque esto es en bola, bola, sí. Ajá, güey. Yo pensé que te ibas a quedar lo que te pusiste ayer. No, no, pero yo me lo saqué. No, no, pero yo... ¿Qué onda, man? Bueno, va. ¿Dónde estás? De ahí. Te fuiste. Yo estoy en una tienda. Tengo munición y todo. Te pegué un huachazo, boludo. Pero, ¿qué onda? Acepté misiones, pero... ¿Pero no me salen? Estoy tirando tira a los locos acá, boludo. Y ahí vamos, ¿eh? Me perdió mi amigo. Pero, ¿qué onda es este? ¿Qué agarra? ¿Qué puedes contarme de la alianza con santa? ¿Es una vida comerciante? ¿Qué diablos, man? ¿Qué es un emisario? ¿Qué es un emisario? ¿Qué es un emisario? Bueno, no entiendo nada, man. Guígame. Tampoco. Guígame. Y sacaron un par de cosas de los barriles. Pero, ¿y así es como hiciste parar las misiones? Ayer le pedí a la vieja... Sí, pero... A ver, ¿qué onda esto? Sí, eso es capaz de meter. Y sí, pero yo acepté. Pero, sin embargo, me figuraba... Como propiedad de floresta de vida, capaz que haya algo más. Sí, es malo. Tengo miedo, Newen. Tengo miedo, Newen. Ya es de día, boludo. Me sorprende. A ver si puedo bajar el pájaro a aquel. A ver si puedo bajar el pájaro. Uno, no se ve nada. A ver si demora un poco más. No se ve nada. Acá hay puras herramientas nomás. Vamos a tocar música y los papés cae. Qué lista que hay, ¿eh? Uh, boludo. Este no me da buena pinta para mostrarle algo. Acá podemos cambiar las armas. Es bastante fiorito. Creo que le falta un ojo. Hola. 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 Compra travesias. Ahí te vende armas. Travesias. Acá vende armas, parece. Pero armas no le quiero comprar por el momento. Aunque estaría bueno tener una personalizada. Qué sé yo. Yo estoy con un bruto rifle, bro. Que no veo nada con un rifle, pero... No veo nada con un rifle, pero... Pues es una pistolita que tiene... Porque estoy fiorazo. Porque estoy fiorazo. Este vende mascota. Acá va. Comprar travesias, a ver. Una búsqueda de voz. Ahí compré una misiones ¿Y lo tenés? Sí, ya lo tengo Pero este me estimó viajar, este me dio misiones No sé con cuál lo pongo Uy, creo que debe estar en el barco la travesía Sí, tengo que ir al barco ahora No sé si querés comprar algo más ¿Tiene ropa? ¿Dónde está? Quiero comprarme ropa Ya tengo una mision Bueno, vamos hija, vamos ¿Viste ese viejo que estaba ahí abajo? Que le faltaba un ojo ¿El fielito ese que decía comprar travesía? El fielito ese que decía comprar travesía Ajá, bueno eso, la travesía es una mision Acá, a ver Vamos a travesía Eh, venid, toca la F Listo, ahora sí A ver qué nos dieron Botar cuadra, cancelar no Una búsqueda brillante De oro, a ver Uy, arranca, arranca la historia Ahora sí, vamos con nuestra primera misión Con nuestra primera misión Con nuestra primera misión Uy Uy A ver qué tenemos, qué nos dieron Tenemos un mapa ¿Dónde está? Usa la mesa de mapa del barco para encontrar la isla Ah, pero qué nos dice el nombre Ah, pero qué nos dice el nombre Eh, la isla cuál será Bien Nosotros estamos acá ¿Dónde está? No sé qué nos dice el nombre ¿Dónde está? ¿Dónde está la isla? ¿Será por la forma? No me sé Dice por la forma Usa la mesa de mapa del barco para encontrar la isla No me dice el nombre acá esto O será por los números No, tampoco No tiene la coordenada No, no tiene coordenada No creo que sea esta isla, no es la misma No, no es la misma Tengo que buscar unos tesoros Ah, yo lo encuentro, no te agarramos Ah, yo lo encuentro, no te agarramos Dale Yo soy de ahí para los romper cabezas Para los romper cabezas Oye, vos sos el encargado de eso Mira si tenemos madera y eso Dale, vos chequea todo eso Bueno, como que la montaña Creo que es esta, eh Nosotros estamos, eh Yo me voy a buscar, eh Dominicron Dale, se la encontré Se la encontré Ah, bien Estoy llevando bomba En los barriles encontré Bueno Bueno Eh... ¿Qué es esto? Este gusano Este gusano No está nada No está nada No está nada lo llevo, no? No creo que me estemos Yo capaz que... Todavía no Capaz que vamos a ver más adelante Yo capaz que cae alguno a tiro Capaz que cae alguno a tiro A ver si le pego un pescado Nah, no se va más duro que Maradona Vámonos Vámonos Mira cómo dar las velitas A ver Y tenemos un camino bastante lento Sí, sí A ver... Esto lo voy a inclinar A inclinarla hacia el viento No, no estamos tan lejos Es derecho nomás Ahora sí Manejar el timón vos Vamos por el timón Arranca, arranca, arranca Arranca la historia Arranca, arranca No vamos Este es el ancla Si le tiras se frena el arco ¿Cuál? Uy, no puedo verte ¿Dónde estás? 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 No te veo Ahí está el señal, ¿verdad? Che, fíjate si... ¿Cómo vamos? Fíjate si... Vamos bien Vamos bien Pero mira la gráfica del agua, hermano Sí, yo lo arranco Yo lo manejo y vos... Está muy groso tu cosa, boludo Vos estás pa'l pvp Ajá Cargá los cañones, por lo dudo Che, y acá también nos enfrenta más gente En esta aventura Sí, hay gente Hay gente Vámonos Va, creo que pusiste online No sé, o sea Sí Un compañero Hola Guts, ¿cómo estás? Qué buen juego Hola Guts Hola ya te ves, Lucas Sí, sí, acá está ¿Qué tal se ve? ¿Se ve bien? ¿Qué tal se ve bien? Mirá que estamos probando vieja Estamos probando Sí, estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Algo va a salir Estamos aprendiendo Che, vos fijate en el mapa, man Que yo... Yo estoy guiando... Yo estoy guiando derecho nomás, creo Yo confío en tu instinto Si confía en el instinto Nos vamos contra el iceberg Si confía en el mistinto Vamos contra el iceberg Claro A ver, ahí me fijas ¿Vos lo marcaste? Sí, más mal A la izquierda anda A la izquierda Bien a la izquierda No, acá está haciendo a la derecha A la izquierda No, es que estoy lleno a la izquierda Pero está re duro, está Está re duro esto Está re duro, está Vamos a la derecha Vamos a la mar Tocate un temazo vieja Tocate un temazo vieja Tocate un temazo Si, bro Me hacía muy aburrido Jeje, si Bueno, que grande ¿Cómo andás bots? Va a tener que comprártelo vieja Unita a la tripulación Podrá bien a la izquierda Creo que ya sé a donde estamos llegando Creo que allá se ve algo Me he hecho un pirata de caribe Estamos vieja Mata que no nos demos ¿Ya hay ballena en este juego? Ya hay ballena Entonces que es muy bien Dice, lo único que faltaba Es que pusieras una cámara Para que te vieras Jeje, si lastima que en PC4 no está No, y vos sabés que Newen Tuvo mucha suerte Lo sacó gratis Yo pagué 1800 pesos Para el juego en Steam Y Newen lo sacó gratis, boludo Qué malo Ojalá Todo vuelta tiene la vida vieja Acá Newen, ¿estás vivo? Te quedo callado mi amigo Newen Estamos yendo bien Newen Estamos yendo bien Newen Uh, vieja Newen 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 Que me fue mi compañer Newen 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 Bueno, creo que está marchando bien, hermano Mi comandante No sé dónde está Está ahí, pero está muteado Basta que no me la dé contra esa piedra Se quedó re duro Uh, vieja, estamos yendo para cualquier lado Mira dónde teníamos que ir, de dónde estamos yendo No No Ya las fallamos Uh, ahí estoy Che, man No, chocamos, boludo Si te estoy diciendo que es dónde estábamos Ah, no, pasa que tú solo me llamaron Me traje un pedido y... Ahí arreglo, ahí arreglo el barco Estamos yendo por cualquier lado Sí, ahí manejo arriba Sí, se nos estábamos yendo pelota Ahí está, ahí está Eh, acá lo sacamos acá ¿Cómo le damos vuelta? Uh, vieja, nos estamos inundando Me dejó en manda, si, me dejó solo, boludo, me habías dicho que te iba, boludo, y pasa que estaba viendo el mapa, en un momento se dobló, por lo que veo. Ahí se está arreglado. ¡Oh, me caí! Y si, se terminó de romper. No, boludo, no, boludo. Igual ya se repara el barco, ya se repara. Se está haciendo pelota todavía. Sí, nos va a la mierda. ¡Se fue, boludo! Está quieto, capaz fue el baño. Ya, Gustavo, ya le hicimos pelota, hermano. ¿Qué traigo el barco, boludo? Acá traigo. ¿Dónde? No sé, te perdí abajo, boludo. Ahí está la sirena. ¿La sirena? Ahí está la sirena. Ahí está la sirena. Ahí está la sirena. Ahí está la sirena. No, otra vez. No, no, chocamos, 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 chocamos. Otra vez, boludo. Bien, bien, bien. Yo lo trato de maniobriar vos. ¿Vos manejalo? Sí, yo lo manejo, man. Uy, es hakan agogamos. Nos entra agua por todos lados. Igual ya terminó. Creo que ya está. Ah, no. Hay un hueco más. Re raro el barco se fue solo. Está re embrujado el barco. Está embrujado el barco. Nos re dejó en banda, boludo. Listo, ya está todo enorme. Bueno, ¿para dónde tengo que ir? Ahí temo, marcha. Me faltó un hueco más. Hay un hueco por todos. Nos quedamos sin madera ahora. Decí que afrontaste porque si no... Esto se merece un buen mate. Sin duda, sin duda. Vamos a tomar unos buenos mates porque si no... No podemos navegar. Eh, ahora te digo... Te digo dónde... Ahí tenés que ir. Uh, nos fuimos re lejos. Eh, doblá. Ajá, anda derecho. Estoy llegando por mis instintos. Estoy llegando. En un momento estaba yo... ¿Dónde tengo que ir, Newey? ¿Dónde estoy? Yo no sabía que te habías ido. Sí, se fue re solo el barco. Está re loquito el barco. Lo que sí nos compartí, Newey, es que estábamos en directo. Después voy a poner en pausa por manejar un rato y yo voy a manejar ese tema. Vale. Va a ganar un poquito más de visita porque si no... Está un poquito más a la derecha, ahora. Un poquitito nomás. Y después sigue derecho. A ver... Sí, bueno. Sí, derecho. No es tan fácil manejarlo el barco, aunque no lo crean, está bueno eso. No crean, está bueno. Sí, está bueno. Es muy realista. No me encantan los juegos que hace Minecraft. Siempre le agrega muchos detalles. Sin duda. Sí, sí, me encanta. El State of Decay, no sé si jugaste el de Zombie. Ese voy a hacer un video después del vehículo. Sí, lo tenía. Ese lo tenía también. ¿Lo tenías? Sí, sí, pero lo podría descargar de vuelta. Lo que pasa es que yo lo que lo tengo es trucheado, no lo tengo original. No lo aproveché cuando estaba en oferta al 2. Al 2 me refiero. Al 3 para tu derecho ahora. Sí, al 2. Está muy bueno, man. Yo lo jugué. Sí, creo que la veo a la isla. Una ballena, man. Sí, sí. Ah, no, Kraken. ¿Dónde? Ah, no, Kraken. No había un Kraken. Sí, no. ¿Dónde? Izquierda o derecha. Izquierda, míralo. Ahí. O hubo una ballena, eso. Ahí, mirá. Ahí yo te estoy señalando con el dedo que si vos no estás viendo el directo. Ajá, ahí después. ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? Último. ¿Buludeando? Sí. ¿Podés pescar? Podés pescar. Podés pescar con el arpón, viste. Capaz que... Capaz que se pueden cazar. Uy, ya se hizo de noche. Ajá. Eh... Debe ser ahí donde está brillando, hoy te digo, ¿eh? Sí, sí, de derecho. Debe ser ahí donde se ven esos brillos. ¿Sabés que se ven los brillos cuando marcamos? No, ¿de verdad que se ven los brillos cuando marcamos? Es esta isla la de acá. La que vemos acá. Esa. No el brillo. Puta. Bueno. Prepará vos por los dos para frenar. Prepará vos por los dos para frenar. Sí, sí. Lo preparo, ¿eh? Bien paré la isla. Voy a quedar un ratito quieto y voy a hacer lo que te digo. Sí. La canción de llegada de Victoria. Así que, che, lo que pasó a Tadeo, boludo. ¿Qué? Es salvo, boludo. Todo por el arc. Yo lo tengo ya. ¿Ya lo descargaste? Sí. No, no lo descargué todavía. Lo puse para descargar. Muy bueno. O sea, es que... Yo me acuerdo que nunca lo pude jugar porque no me daba la PC antes. Que ahora que el culo espero y me lo tire. Ya sería una decepción. O sea, me hubiera gustado jugarlo cuando estaba de moda. Ahora no sé qué tal estará. Tiralo nomás acá para ahora. Te vale un poquito más. Para que lo giro. Y... Piola, creo. ¿Quedó? Voy a bajarla. Sí, quedó. Ya maté ese esqueleto, ¿no? En casa de desconfianza. Dos. Oh, qué onda, boludo. Qué onda. Qué onda. Qué onda. Qué onda. Aparecido río de nuevo. Qué onda. Qué onda. Voy a cargar el arma. Y bueno, voy a hacer lo que te digo. ¿Me esperan un ratito? Yo trago el barco. Dale. Voy a quedar acá. Voy a quedar acá. Vamos como mirando al mar. Vamos a tener que buscar barriles después y juntar más tablas porque creo que nos quedamos pelados. Sí, tabla. Calculo que vamos a encontrar ahí. Sí. A ver. No sé de nada. Acá hay unos barriles. Acá hay fruta. Pero creo que no puedo llevar más. A ver si puedo dejar allá adentro. Sí, yo capaz que cargue algunas frutas porque, por las dudas, uno nunca sabe. Ajá. Tengo el inventario lleno. Voy a dejar esto. No lo puedo dejar acá. ¿Qué más tengo en la... Bueno, ahora sí. Ahora sí. Voy a dejar las balas acá. No me llevo una bananita. No me llevo una. ¡El potasio, grudo! Estos son buenos piratas. Estos son buenos piratas. Cuidado. Dale. ¡Eeeeh! Eso no fue justo. Eso es de cagones. Por atrás. Ah, mirá acá es fruta. Sí, voy a llevarlo todo. No puedo llevar más cosas. No puedo llevar más cosas. Parece que no. Hay un límite. O será que cargamos y llevamos. Bueno, cualquier cosa estamos acá al lado de los barriles. Mirá Capitán Black Arthur. Ahí viene. Uh, bastante duro el Capitán. Uh, está enojado. Está enojado. Uh, te pegó un guayazo. Te tiró la mierda. Qué onda tiene la vida. Este es un enemigo de arsor, boludo. Pepe, final. Ahí está. ¿Y esto qué será? Recoge ahora el esqueleto. Y se usa el mapa para hallar el tesoro marcado con una X. Sí, ajá. Vamos a buscar el tesoro allí. Si tus manos muy bien canelan el roce de mil metas, navega hacia Cropfollow y podrás encontrar. Mirá, tenemos otro mapa. Otro acertijo. Acertijo. Te van esqueletos. Uh, quedando mal para el rifle. F por mí. Cambiá la pistolita. Sí. Sí. Es que yo me quiero acostumbrado. Yo quiero... Quiero cazar algo. La mano. O capaz que le cambia la pistolita. Sí, me voy a cambiar la pistolita. A ver que dónde están las armas más. Pega bastante. Sí, sí, sí. Las pistolitas pegamos bastante. Las armas están acá. Sin nada. Eh... Sin nada. ¿Eh? ¿Arriba están? ¿Arriba están? Sí. Ahí. Marmería. No, igual no tenemos muchas. Eh... Me voy a comer una banana. Me voy a comer una banana. Eh... A ver. El Maluma. El Maluma. Eh... Vamos a buscar el tesoro. Uno está... Por acá. Creo. O... Es uno solo. Es uno solo, creo. Al final. Es uno solo, creo. Al final. Ajá. Está casi al final, sí. Están por acá. Por acá. Por acá debe estar, eh. Es un esqueleto. No, le ahorré. Tiene que ser por acá. Ah, gallina. Se podrán cazar. Y hay que guiarlo según... Me parece que no es para acá, ni bueno. Me parece que no es para acá. Tengo una gallina. Esperá. Tengo pollo. Listo. Nos vamos a hacer pollo. Acá encontré madera, balas de cañón. Algo que no sé qué es. 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 Pero brilla. Es al lado de una... Al lado de una piedra, eh. Esto te sale de la nada, vieja. Esto te sale de la nada, vieja. Esto te sale de la nada, vieja. Nunca cae. Tiene que ser acá. No son las re-batallas, pero... No son las re-batallas, pero... Re-batallas, pero... No sé si... Yo creo que estamos bien acá. A ver... ¿Qué onda? No le erro. No le estoy errando. Yo creo que estamos... en donde dejamos el barco, eh. Yo creo que estamos... en donde dejamos el barco, eh. ¿Puede sí? Sí. A ver... Es malísimo para interpretar el mapa. Sí. Sí. Puede ser del otro lado. Eh... La palabra. Recoge larvas. Recoge larvas. Recoge larvas. Ahí se cura el pollo. ¿Mataste? Sí. Estoy llevando. Aunque no me dejas juntarlo a... Bueno, no importa. No estáis. Este ahí viene, eh. Sí, capaz de ir a ser ahí. Sí, acá, eh. Sí, ya lo encontré. Creo que ya se donde. Ya lo encontré. Dale. Cubrí mi bueno. Cubrí mi bueno. Sí, la encontré. ¿Qué? Acá se traba, ¿o no? Es por eso. No soy un crack. ¿Cuidiste, no? No soy un bueno. No rompe cabeza, te dije. No rompe cabeza. Se sale en hide Ahora vamos a buscar madera Se lleva el cofre a un acaparador de oro en cualquier puesto avanzado Yo tengo madera acá, voy a dejarlo Yo tengo acá Cofre de ropa Cofre de... Loro Cofre de equipo Cofre de equipo Que no sé que son esas cosas Cofre de peinado Barril de comida, vamos a dejar un poco de manzana Un poco de lentiz Y esas cosas gorbes y cosas que no sé dónde irán Gorbes y cosas que... ¿Qué serán esas cosas? Eh Hola Lili ¿Cómo andás? Sí Creo que sí Dice Manzana no puede llegar ¿Cómo es? Madera, hay que buscar un poquito así No encontré nada Sí Está re loco este... No, ya estaría No, ya estaría Tengo que doblarlo acá Tengo que doblarlo acá Ya lo vamos a doblar Creo que los gañones están cargados Sí Hasta ahora no lo hemos cruzado a otros, loco Igual el mapa es grande El mapa es grande, man El mapa es grande Sí Gots, banana Tenemos que venderlo después Sí, mira Sí, mira ¿Cómo era que se comía acá oro? ¿Cómo era que se comía acá oro? No sé qué toqué Dice que tenemos que llevarlo a los acaparadores de oro Debe ser que... Aunque llevaba el tesoro Al que le pedimos la misión Sí A un puesto avanzado Si A un puesto avanzado Sí Uy, estos esqueletos Toma Newell Toma Newell Comete mi banana Uff Zorró bugueo Uff Qué turbina Uff Viajá Volaba a la mierda Volaba a la mierda Ahí me quitó toda la mierda F por mi boludo Casi muero boludo Qué troll Qué troll Qué troll de mierda boludo Qué troll de mierda boludo Te rompiste el barco boludo Te rompiste el barco boludo No tenemos madera ahí Te rompiste el barco? Jajaja Jajaja No boludo Lo estaba inundando Maldito 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 Había algo Sí, yo junté algo boludo No boludo Saca el agua Yo estoy sacando el agua No boludo Casi nos matamos boludo Casi nos matamos boludo Qué hiciste? Le pegaba un zombie A un zombie ya Un esqueleto con un barril No sabía que flotaba Creo que ya está No sabía que el rango Era tan pro boludo Sí, eso Uy, voy a comer una banana Ahora sí Yo me como la banana boludo Uff Sonó feo eso Sonó feo Sonó male Sonó male Sonó male Ya voy a buscar más banana Ya voy a buscar más banana Ya voy a buscar más banana ¿Vale? No sé de dónde salió el man ese boludo El esqueletito así En la cima Me está lleno de boca Me está lleno de.. Ejalo si el hijo Una vez igual Visto Headshot Capaz después caliente un poco de agua Pa' me mate, mami Uy no se come boludo Uy, no se come boludo Que poca vida lo perdí boludo Y... No te dije que te doy mi banane no la quisiste Y justito Justito boludo Te hubiera caido bien Te hubiera caido bien Te dejo un poquito de madera Te dejo un poquito de madera Te dejo un poquito de madera Te dejo unas 5 mas Si Si Creo que le va a liberar Andar con violencia Creo que si No Bueno Bueno Estamos para zarpar Estamos para zarpar Si Deluca Bro y como se falta más cerveza Bro y como se falta más cerveza Hay una jarra ahí abajo ¿Qué jarra? Creo que ya se donde decimos que hay una jarra No esta ropa Acá Por acá Esto es nada Es acá Acá la encontré Se mareó un viejo Quede re mareado Visto Pero no se puede sacar esto No se puede sacar esto No se puede sacar esto ¿Dónde esta la jarra man? ¿Dónde esta la jarra? Uh Uh Ta re mamado boludo Miralo ¿En serio? No? Me cuesta manejar ahi hay que tomar mas ufff ufff esta viejo esta viejo mirad 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 esta real che mambo como mierda se paga sacar eso no se yo capaz que porque tengo lleno de cosas ahi yo me lo voy a hacer en un balde ahi me lo voy a hacer en un balde mirad estamos gritando me voy a estar re chupado ahi soy un asco sali boludo sos un asco man dale boludo mirad otro capitán boludo vamos a ver la mierda vamos a ver la mierda oh vieja sos un asco boludo si alguno se quiere unir a la tripulacion mi compañero es un borracho es un borracho maluma boludo borracho hay que llamarla ahi no te puedo llevar ni una misión masi boludo no te puedo llevar ni una misión masi boludo no te puedo llevar ni una misión masi boludo no te puedo bailar si es re duro aquel es como un puro la corrección no te vas a encontrar tu amigo no te vas a encontrar tu amigo tirate una ducha capaz que hay agua ahi capaz que te hay que tomar agua ahi me voy a tirar el agua eh no te vas a ahogar solo boludo ahi esta que paso? con agua? si ojalá fuera tan facil ojalá fuera tan facil bueno vamos a salir anda girando levantala yo giro esto para antes de hacer eso voy a ver como el movimiento voy a cambiar esto voy a cambiar esto ojalá ojalá ahi esta ojalá ojalá como se cambia esto? ok ojalá aqui esta 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 Ahí va, ahí va Ahí va Me gustaría ir allá Viste, es donde brilla Vamos a dar la vuelta Fijate si no se rompió Seguro que se rompió Seguro que se rompió Arreglalo Si, si No, no, ahí quítate dentro de tu cama No, no, ahí quítate dentro de tu cama Si, yo Vamos a sacar un poco de agua Luego va a llover Luego va a llover ¿Te pudiste arreglar? Si, 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 te arreglar Si, si Quería ir al lugar donde brillaba el cozo Pero no, no lo veo más No lo sé No lo sé Uh, que pasó Y vamos a seguir inundando Ahí se ve, ahí se ve ¿Dónde? Si, el agua ¿Es el rayo que brilla? ¿Quieres ir ahí? Si Cuando llueve, se llena de agua Tenía que sacar el agua Estoy en eso Así que, vos manejá, viajá ¿Vos manejá? ¿Te une? ¿Y qué tal la cámara? Es joya, boludo Uh, está complicado, boludo Con la lluvia ¿Quieres sacar agua? No No es divertido, así que Vieja, pero mirá a Tom Merton Tom que se viene, boludo Que viene el Tormenta Santa Rosa, boludo Si Manejálo vos No, no, manejalo nomás Yo estoy atorado acá en el mapa Estoy atorado A ver, quiero ver qué misiones hay que hacer Dice, si tus manos Murrientas Anhelan en Rosas de Civil Metana Vega Hasta Crow Follow Y podrás encontrar Crow Follow A ver Voy a marcar eso Ah, muy difícil No Voy a buscar eso Claro Ah, mirá, man Estamos acá En Crow Follow Dobla, a la derecha ¿A dónde es? A la derecha, derecha, derecha A la derecha, derecha Tenemos que ir ahí, ¿no? Oh Chocaste contra algo? No, no hay nada Estamos en medio del agua Si, se está rompiendo, man Arreglarlo si puedes Arreglarlo si puedes Yo no chocé de nada Yo no chocé de nada No tengo madera, creo A ver Si puedes venir a saltar el ancla Sería genial Fuente 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 Complicado, que viene Uh, un rayo Fue casi un rayo al lado ¿Qué, más o menos? Si, el tema es que no esta enganchado El tema es que no esta enganchado No, no importa El ancla no se va a... Yo creo que es el ancla Con el ancla va a quedar viola Ay, déjame ver lo que es este barco Está hecho bosta Muy hecho bosta Muy hecho bosta Que no cae agua Ya sigue lloviendo No se porque se había roto, se había roto por la lluvia Por la lluvia O la has chocado algo abajo No, no se puede haber sido que había algo Pero el agua no se diga nada Vos tenes la misma misión que yo? Si, si la misma Ahora dice leer este Leer este mapa en el túnel que hay en el final de la escalera De la madera seria prudente El oro te mostrará a este viejo Así que estoy que para allá Voy, voy, voy Voy a cargar el arma Si hay una escalera supuestamente Hay que buscar ese lugar Bueno, no sé a donde estacionamos No sé a donde estacionamos No sé a donde estacionamos Yo también estoy buscando Escalero Hay un túnel que estás mirando en la escalera Te dejo entonces voy a preparar unos matecitos Te dejo como capitán Te dejo un montón de túneles Leer este mapa en el túnel que hay en el final de la escalera de madera De madera dice De madera dice Yo traté de buscar madera también Hay una víbora Que no la quiero ni enfrentar Por las dudas Acá encontré algo Ah no, pero esto es de municiones Uh Un esqueleto Ahí Acá, boludo Hay un puente de escalera Ah Ya lo encontré Ya encontré el lugar Dale ¿No andas bien para ahí? Soy de ahí Soy de ahí A ver, que onda Ahí está Uh, vieja se está volviendo Loco el mapa Vieja se está volviendo Se está rompiendo todo Dice A la prisionera olvidada El campamento de la caverna Las sombras reinan desde el daño Levanta una llama y no encontrarás estaño Levanta una llama y no encontrarás estaño Oh, esto es acertito Dice Las sombras reinan desde antaño En la prisionera olvidada del campamento de la caverna Levanta una llama y no encontrarás estaño Eh ¿Qué? No te agarramos, yo lo voy a hacer No te agarramos No te agarramos Dale, igual de ahí en frente Uff Se apagó la luz Acá hay algo No se puede agarrar, no? 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 Acá hay esto, ¿verdad? Voy Encontraste algo raro? ¿Una víbora? Si, pero creo que es para acá Esto No, no, pero eso no es otra cosa ¿Y cuál será una prisión? Acá encontré barriles vieja Bala de cañón Bien Madera Es 10 Uh, es 10 Es 10 De abajo de acá Ahí está, ahí llegó la madera Yo llevo 5, ¿viste? Yo creo que esta es la prisión Creo que esta es la prisión Creo Acá hay algo, ¿verdad? ¿Dónde? Eso Puede ser acá, llevamos Puede ser acá, llevamos Puede ser acá, llevamos Vamos a seguir el camino, dice que hay que seguir la luz El camino, dice Si te estamos en la puerta Sigue, sigue, sigue Vamos a ver los barriles, ¿qué onda? No puede llegar más cosas ¿Creés que hay un límite? ¿Creés que hay un límite? ¿Creés que hay un límite? Puede ser Alza las llamas del esquí Alza las llamas del esquí Encontré madera Abundante madera para el barco Bien A ver La verdad que no sé Encontré otro mapa de un tesoro también En la pisionera olvidada del campamento de la caverna Las sombras reinas desde antaño O sea que estamos en la oscuridad Así que es eso Levanta una llama Y no enganza la llama Ah, que no hay que ir con fuego entonces No hay que ir con fuego entonces ¿Alguien qué? Que no hay que usar una antorcha Las sombras reinan desde antaño En la pisionera olvidada del campamento de la caverna Levanta una llama y no encontrará estaña ¿Cuál será? ¿Cuál será? Antaño En la pisionera olvidada del campamento de la caverna Pero acá, ¿habrá una prisión acá? Eso es lo que no sé O habrá en otro lugar No sé Y vamos a seguir buscando igual ¿Qué es esto? Una botella Tengo vino Tengo vino No, boludo Vos con el vino sos de ahí, boludo No, vos con el vino Dejá nomás Pero no preparaste mate No, no preparaste mate Ajá, encontré otra misión Dice Dice La escala B y hueso Encierran una Sabiduría Piratas malditos Echan el loop point Dice ¿Estoy viendo en la lluvia? No ¿Qué onda ahora? ¿Estoy subiendo acá? Ajá Yo no encuentro ninguna visión Subí por la parte de arriba, no sé si subiste vos ¿Cómo? Subiste la parte de arriba de la isla ¿Vale? No sé Así ya Tu ahora ¿No es un poco? Esto no hay nada acá Hubo una vibra Hay vapor vieja, creo que se viene algo ¿Una sirena? ¿Dónde está el barco nosotros? Yo no encuentro nada de arriba Bueno, vamos a otro lado No, 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 es que yo no me voy hasta que no No hacer este desafío ¿Capaz que la prisión es en otro lado? ¿Eh? ¿Capaz que la prisión es en otro lado? No dudo Acá hay una antorcha, ¿verdad? Eliva, el farol ¿Capaz que es esto? ¿Si? ¿Es un hirvito? ¿Escaldas? ¿No? Acá hay un lugar azar ¿Es un hirvito? Ahí prendí fuego La antorcha No sé qué pasa La tenes ahí entonces Y nos falta una última parte de abajo Y acá prendí fuego esta antorcha No sé si habrá que prender fuego otra más Habrá que prender fuego la antorcha Dice las sombras reina Desde la antaña en el piso no olvidaba Levanta una llama y no encontrará estaño ¿Será que con esta llama nos dirá algo? ¿Habrá algo por acá? Yo estoy mirando el mapa por donde no se desbloqueó nada todavía Allá hay un barquito ahí va No creo que eso sea Venía a cañar torcha Acá hay un cañón No sé por dónde andarás vos Ah puede ser que sea aquello Allá No sé cómo llegué tampoco ahí Acá donde estoy Acá donde estoy Estoy seguro que sí Están en la parte elevada Están en la parte elevada Y la antorcha está ahí que no se le olvidaba ¿Pusiste el mapa por lo deuda? ¿Pusiste el mapa por lo deuda? No tenemos más el mapa creo Sí, sí Será aquello que está ahí enfrente Está bien enfrente de la antorcha No, pero eso es otra cosa Es la prisionera olvidada del campamento de la caverna Es la caverna La caverna Te manda una llama y encontrarás 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 Te mando una llama y encontrarás ¿Cómo me reventé? ¿Vos querés ir ahí? Voy a estar ahí la isla. Voy ahí vos fijate. Voy a ir a este vaquito chiquito. A este mini barco. ¿Qué tal se ve? ¿Eh? ¿Qué tal se ve? Decime si voy en dirección bien. Voy, voy. Creo que estoy matando víbor acá. No sé cómo subí arriba ahora. Venga ahí. Ahí está ahí. Sí, sí, vas bien. Igual si te marca. ¿Te fuiste acá? ¿Por qué no te fuiste en barco? ¿Y tengo acá no? Si me agarra la lluvia, chau. Yo soy malísimo por lo que vas a hacer tijolo. Por algo me trabe en Batman. Por algo me trabe en Batman. Yo también soy malo. No, no. No, no. Bueno, vamos a ver merendar un mate. Vamos a ver merendar un mate. Debe estar más frío. Es esto. Uh, mancita frío. Mancita. Barco hundido acá. No, no. Ya vas a encontrar el tesoro, te busco en el barco. Ya vas a encontrar el tesoro, te busco en el barco. ¿Se borró la lujeta? No. Estás ahí todavía. Los restos del liar Fortuna. Destru... Ah, devuelve el cofre acá para ahora. No, no. ¿Me encontraste? Sí. ¿Me encontraste? Estoy viendo acá el brillo, si lo encuentro. Si hay algo... Eh... Bueno, como que estoy acá en el brillo, pero no hay nada. ¿Me encontraste una misión? No. No. ¿Que eso sepa? Ah, sí. ¿Me encontraste una misión? ¿Aquí? ¿Será que no me ahogo? ¿Están agotando misión? ¿Hm? ¿Ahogarte? No creo. Estoy viendo si hay un tesoro acá, pero no encuentro nada. Encontré algo. Ah, me estoy ahogando. No, mal. Volvé. Encuentro como salir. Bueno, si me muero, F. No llego al hacer. Ay, nada, nada, rap. Estoy muriendo, pero encontré el tesoro. ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? Sí. ¿Lo encontraste? Ah, listo. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Quiso llevar el tesoro? ¿Quiso llevar el tesoro? ¿Parece? ¿Por qué no se desbloqueó nada? No se desbloqueó nada. No se desbloqueó nada. Hay unos signos encima, boludo. Hay unos signos encima, boludo. Hay unos signos encima. Creo que no hay más nada acá, boludo. Bueno, si lo hubiera encontrado, se hubiera bloqueado esto. Hubiera bloqueado esto. Hay un montón de cofres copadísimos. Acá tenés que venir a ayudarme. Bueno, me voy a tener que ir por ahí al monaco. Le voy. Me estoy ahogando encima otra vez. Voy, 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 voy. Creo que lo dejamos allá al barco. Ahí te busco. Está difícil, boludo. Por el tema de que demora. Ahí voy, voy, voy. Ya te reenquilo nada más. Creo que ya entendí donde tenemos que ir. Abajo, acá hay una catarata. Acá hay una catarata. Creo que podemos pasar por abajo. Dale. Sí, man, no está más el barco donde está. No, está el barco. Estaba acá, man. ¿Por eso será que no sale la sirena? Sí, anda la sirena. Uh, man. Yo sabía que si no lo enganchábamos, se no iba a ir a la mierda. Está lleno de cosas este barco, boludo. Pero no busco más porque me voy a buscar. Ahí voy. Vamos al barco. Un tiburón, ahí este. Un tiburón. F. F. Desubí al barco. Bueno, me quedo acá en el peor en el barco. Eh, Luca. Ahí vengo, hace bien. Vos seguí con... Hostel a 10. Buscame. Ahí vengo. ¿Y si estás bien en el barco? ¿O no? Ahí vengo. Suelto acá el audio, un toque. Dale, dale. Ahí. Listo. Ahí. Hay un marco de habla. Hay otro sitio que estén. Hay otro sitio que hay más allá. Hay otros que crecerían, Vamos. No encontramos Natch. No encontramos Natch. No encontramos Natch. Bueno, creo que hace frío. Vamos a poner un poquito la estufa. ¡Ahí está! Se fue nadando lejos. Bueno, está reloj. Vamos a poner un poquito la estufa. No sé, viste que llega... Mirá que yo estoy navegando desde hoy, boludo. ¡Ahí está! 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 Hay que estacionado que eso no te lo puedo dejar. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Todos se matan. La banana salvadora. Mira que no levantaron, no por la duda. La banana salvadora. Mira, baja. Mejor subir para arriba y bajar. Así tomas más aire. Ahora sigamos. Mira acá. ¿Dónde, dónde? Hay dos escalos. Acá. Esta puerta. Después de esta puerta y otra más acá atrás. ¿Dónde están los tesoros? Están en la parte de abajo. Pero hay que encontrar la otra parte. Acá. Acá. No, ahí. Creo que es medio complicado pasar y después vuelve a ahogar. Oh, sí. Allá al fondo. Acá al fondo, mira. Si no, yo te voy a hacer algo. Si no, yo te voy a hacer algo. Si no, yo te voy a hacer algo. Estoy llevando. Ah, bien. Me aguarda el gordo. Me aguarda el gordo. Me aguarda el gordo, po. Uh, me agosto. Ni siquiera sé para qué sirve esto, pero bueno. Ni siquiera sé para qué sirve. Las cosas que estamos juntando para vendernos la plata. Y vamos a tener que llevar para vendernos. Vamos a ir a sacar ese tesoro. Vamos a ir a sacar ese tesoro. Vamos a ir a sacar ese tesoro. No podemos dejar una misión incompleta. Vamos a dejar una misión incompleta. ¿Es matar o morir? ¿Es matar o morir? ¿Es matar o morir? Creo que había una cosa más ahí abajo. ¿Está bueno este tesoro que encontraste? Está bueno. ¿Entiendes? Uh-huh. Bueno, yo ya estoy por mí, yo hasta atrás. Hay algo que brilla en ese barco. Hay algo que brilla en ese barco. Hay algo que brilla en ese barco. Yo no sé si me da el cuervo que tengo que comer. Eh, a ver. No se va a morir, pero yo. Ahora sí puedo, ahora sí puedo. Gima de sirena. Ahí arriba este barco. Deje. ¿Buscaste lo que había abajo del agua? Sí. Sí. ¿Qué encontraste? ¿Qué era? Una gema de sirena. ¿Y no había más nada? ¿Eso no había? Y eso no había. Acá para que pueda haber otra cosa, pero... Creo que el tesoro grande no cazó a todos. Es decir, el tesoro grande no cazó a todos. Puede ser. Estaba bien al final. Uh-huh. Me está dejando ciego. Me está dejando ciego. Me está dejando ciego. Me está dejando ciego. Me están los barriles. Quiero ver comida. Vamos a llegar un poco, boludo, porque si no, todo esto va a ser... En vano. Allá está la antorcha, miren cómo se ve, vieja. Allá está la antorcha, miren cómo se ve, vieja. Se ve copada, ¿no? Sí, se ve copada, miren. ¿Cómo andas, Drancer? Ahí viene ahí la camarita. ¿Cómo andas, Drancer? Ahora sí, ahora se ve, vieja. Ahora sí, ahora se ve. Se ve un poco como luz, viste, acá arriba. Pero bueno, no puedo hacer nada. Si saco el foco, me quedo sin luz. Y si apago la luz, no se ve dentro de todo. Así que, bueno. Vamos a hacer así. No pasa nada. Vamos a hacer como si es un efecto. Efecto de cámara, como que el sol ahí arriba. Ahí arriba. Bien, ahora sí se ve el juego tranca. Ahora sí se ve el juego tranca. Coya. Coya. Vos a que nos quedamos recontra... Mirá, a ver si vos entendés el acertijo, capaz que vos nos podés ayudar. Viste la última parte que dice, la prisionera olvidada del campamento de la caverna de las sombras. Reina desde el antaño. Levanta una llama y no encontrarás estaño. No entendemos eso. Nos quedamos recontra duro y no sabemos qué hacer. Viste ahí prendimos... Ahí adelante, viste, que creo que se ve más o menos. Lo que es la llama, viste. Allá fue arriba. Pero no lo encontramos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirá, ahí está. El gran pirata. Bueno, se perdieron como... Como me dejó solo y estrellamos el barco. Jaja, a ver qué puedo sacar. Mirá, mirá, mirá. Léelo bien. A la prisionera olvidada del campamento de la caverna, las sombras reinan del antaño. Es como que... No sé, para mí... Que habrá estaño ahí, boludo. Que habrá estaño. No entiendo el acertijo. Soy malísimo, boludo. A ver qué vamos y vendemos todo eso. Pero es que estamos bien nomás. Bueno, si querés vamos a vender. Si querés vamos a vender. Ah, bueno. Pero vamos a buscar el certismo. Sí, bueno. Ahí está. Ahí está. Música pusieron algo. Se lo va a llover, boludo. Sigue atento al agua. Sigue atento al agua. ¿Alguna? No sé si dice que... Si me vas a encontrar estaño es porque deben haber oro o algo así. ¡Claro, pero... Claro, pero... No me dice nada realmente el asartijo No me dice nada el asartijo No puedo deducir mucho No puedo deducir mucho No me da pa' tanto el cerebro No me da pa' tanto el cerebro Bueno, andá Levantá esto, man Man, frená lo que chocamos Ah, chocamos Te demoraste, boludo Atento, boludo No está, mire Ahí lo arreglo Mis tripulantes, boludo, sí Yo lo avisé, sí, sí No pasa nada Se arregla Más emparchado no puede estar por... Ah, está re emparchado ¿Por qué será? Dos veces Una me abandonó Me dejó solo Y ahora estaba tocando música Y no me ayudó Qué team de mierda, boludo Qué team de mierda Report Report Incarreable, boludo Incarreable Lo que está No creo que se hunde Lo pusiste en funcionamiento de vuelta Lo que no, lo que lo quiere es que se navián Lo chocaste Sí, creo que se hunde un poco Vamos, voy a crear un poco de batas Alto copiloto tenés Alto copiloto tenés Sí, es bueno Sí Es Maluma Es Maluma Busco una curva primero que nada Sí, sí, sí Como dices, buscá una cueva Primero que nada De la isla de la bengala esa Alto copiloto tenés Si es que... Bueno, vamos a empezar Vamos a empezar Te vamos a hacer caso Te vamos a hacer caso Vamos Y la cueva, ¿es Cere? De la de La cueva Si, esta es la cueva Si, esta es la cueva Vamos a acabar por todos lados Después Acabar por todos lados Encontramos, encontramos No creo que haya un tesoro ¿Eh? ¿Tiene que ser algo De encender? No creo que haya un tesoro Supuestamente es oro Supuestamente es oro Levanta una llama Y no encontrarás estaño O sea, hay que prender fuego Algo No, es que ya está Ya, vos, creo Creo que la parte del fuego ya está ¿Pero qué cosa? Pero, es como que algo Se habrá desbloqueado acá abajo Tiene una pistola ¿Qué cago de tiros? ¿Tú no tenés comida? Voy a buscar comida Eh, si, tengo Tomá Ahí está Me diste tu banana Si, te comiste mi banana Te queda alta Bueno Bueno ¿Tú vos tomás? ¿Están a full? Si, si, de noche creo que se ponen más activos Esta es la prisión, man La prisión Acá hay más banana ¿Qué trabado? ¿Qué? ¿Qué? Creo que acá hay más banana Sí Acá Voy a callar Voy a callar ¿Qué querés? Ahí hay banana Ahí hay banana En el barrio ¿Tú podrás prender fuego esto? El barrio ¿Y esto, Andrés? Ahí está Se ha desbloqueado algo Ahí está Se ha desbloqueado algo ¿Qué hiciste? Ahí estoy Dice Busca el solitario cangrejo Pintado a la playa del norte Pintado a la playa del norte Ah, ¿se habilitó? Alimaña De maleza de siete De la suerte Encontrará la riqueza Dice Ah, yo creo que es el barco Que ya encontramos Dice Busca el solitario cangrejo Pintado a la playa del norte Que ya sé dónde está Alimaña de la maleza Siete pasos al sureste Encontrará la riqueza Vamos al cangrejo ¿Dónde hay comida? Espera, ¿dónde hay comida? Porque quedé mal Acá Acá arriba creo que había No, no hay Acá arriba no hay Decime ¿Arriba no hay? ¿Arriba era? Sí, acá tenés No, estoy yo Sí, acá tenés El barril de la derecha El barril de la derecha Bueno, tiene la Dice cero Figula Las mías Lo tomás Soy una banana Dame una O dos Tomás, toma Tomás 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 mi cebolla Tomás mi bananita Tomás mi bananita Uy, esto sí me subió Ahí está Ahora sí Bueno No sé Yo prendí fuego Ahí un cosito Y parece que... Dice, en la prisión Debe haber algo Si no era por el copiloto No lograbas nada El copiloto Tiene que ayudar de algo Y es el capitán Yo soy el copiloto ¿Vos soy el capitán? Ah, yo soy el capitán ¿No está Diego? ¿Cómo puede ser un capitán No tenga su gorro? ¿El gorro lo tengo puesto? ¿El gorro lo tengo puesto? Ah, bueno Yo le voy a poner ¿Vos viste el capitán? Ah, yo le voy a poner ¿Qué cosa? Borrito el capitán Acá está el cangrejo Aparte, el barco se une con su capitán Che Che Acá está el cangrejo El cangrejo Siete pasos al sureste Siete pasos al sureste Siete pasos al sureste Yo soy malísimo Acá está la brújula Sureste ¿Qué sería sureste? Acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tiene que estar acá Tiene que estar acá Recoge el coco Me veo que le equivoqué Los paso Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Tres ¿Baja? ¿Tras? ¿Te la di? Si, bien 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 Viste que no había que No había que subestimarlo Hay que festejar No, vos te vas a chupar Si vos te churré Chupaste Eh, Gorrita Eh, Gorrita ¿Cómo andás, Gorrita? Bueno, eh O me saludás o me enojo ¿No, Gorrita? ¿Cómo andás? Mirá, te estamos esperando acá Vos nos abandonaste No quisiste tripular con nosotros Te íbamos a hacer el capitán Mirá, si me llevan a mí como capitán Pasan estas cosas, viste Mirá, acá Lo tenemos ¿Había oro? Sí, boludo ¿Había oro? ¿Había razón tu secretor? Sí, sí Sí, sabe Capaz que por eso nos dijo Vamos a llevar a la caja Todos juntos Maléfica Maléfica Hola, soy una Gorrita Pierna ¿Cómo andás, Maléfica? ¿Cómo andás, Maléfica? ¿Mañana jugamos? Sí, mañana empiezo mi Franco, viejito Así que A moverlo A moverlo Arrencamos más temprano Arrencamos más temprano Eh ¿Qué sé yo? ¿Tipo 4? ¿Tipo 5? Y gracias por este ray, vieja Muchas gracias, viejito Como yo no entiendo mucho Vos sabés bien que Me cuesta No salió Yo también estoy en vivo No salió Ah, mirá Mirá Oh, oh Ahí volamos a la mierda Volamos a la mierda ¿Qué mierda tengo? Ah, cierto Lo voy a tirar Uh, vieja No, ese te hace Me prendo Me estoy quemando Uh, vieja Acá estamos Me están quedando a tiro, creo Me están quedando a tiro, creo Me quemo, me quemo, me quemo Me quemo, me quemo Listo Ah Se tiró al agua Se tiró al agua Me la quemaba Sí, man, ¿y dónde dejamos el barco? Sí, man, ¿y dónde dejamos el barco? Eh, me tiré de dentro ¿Lo buscó? Sí, sí Lo buscó Ah, sí, a ver qué onda Podemos llevar el No, la tengo acá No, la tengo acá Una banana ¿Querés una banana? ¿Querés una banana? Sí, sí Porque me quedo acá No, boludo Que te estás ayudando Tomá La cara de malo Que tiene y me pide una banana Para comer, boludo Ajá Es otra Sí, un mono Ajá A ver qué dice Ajá Mañana jugamos Quería Arrancamos más temprano Ajá Sí, yo lo leí Otra Maléfica Y se dio cuenta De la radio Te juro que no Ni siquiera sonó No, no ¿Te juro que no me di cuenta? Sí, sí Estoy comenzando Maléfica Hoy, imagínate Hoy recién estrené El tema de la cámara ¿Viste? Así que Para que vos te des una idea Para que vos te des una idea Está 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 Dices que absorbiste mi sol Muchas gracias Andrea Andrea Eclipse Muchas gracias Andrea Muchas gracias Vos tenés que llevarlo a la mano Se modificó también Por lo que estoy viendo También se modificó Mi escanor Vieja Mi escanor Vieja Eh ¿Te agraste? Llevas Eh El oro No lo podés llevar vos No lo podés llevar No puedo Me deja de a uno No más El tema es el barco No sé dónde está Bueno Vamos ¿El barco? Sí ¿El barco? No sé dónde lo estrellaste vos No sé dónde lo estrellaste No está por acá Vuelvo Te hay que bordear A ver qué dice Para la viejita Buena buena ¿Cómo andás Andrea? Buena buena ¿Cómo andás Andrea? Tranqui Ya vas a ser grande Grande No sé man No sé man No creo Es Andre Sí, sí, sí Yo sabía que era grande Calculé No es que sabía El carrito de Hunt Sí Lo tuve que abandonar Hoy Tenía muchas ganas de jugar Hunt Pero también tenía ganas de jugar este juego Quería probarlo Encima con la voz de Escanor Terrible Me encantó Gracias Gracias Andrea Pero yo había puesto Un Escanor Que estaba Así como que Haciendo un sol Y estaba muy bueno Bueno Ahora mirá Digo yo El efecto de la cámara La luz Que no la puedo ver Si pago la luz Totalmente Quedo oscuro Abrí el cofre Mañana Espera Te enseño un poco Qué crack A ver ¿Qué lo abro? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué lo abro? ¿Qué es lo que me querés enseñar? Decía un poco Cómo se juega Y la idea es que Me gustó Porque ninguno de los dos Tanto Newenic como yo No sabíamos cómo jugar ¿Viste? Así que Bueno Así que Estábamos probando Dice No era para que guardes el oro Ah Man Me estás trolleando Boludo ¿Le encontraste al barco? ¿Le encontraste al barco? Sí Ahí volviste Me estás trolleando El burrito Me estás trolleando El barco está lleno de agua Encima mi compañero Vive tomando Cerveza Vieja Vive más mamado Me vas a tener que guiar Nos falta un capitán Imposible Nos falta un capitán Mirá Soy capitán suplente Pero me parece Que mi compañero Tiene más pinta de capitán Que yo A ver Estoy yo O esa nube Se parece a un barco Newen No capaz No estoy tan loco ¿Se parece a un barco? Y creo que Esa Que es la que más Se parece a un barco A ver Si vos mirás Para Ay no tengo la brújula En este momento Atrás tuyo ¿A la derecha? Donde estoy yo A la derecha Eh Vos Derecha No man Donde estoy yo A la derecha Ah Eso Es un barco Me parece Es un barco Es un barco Barco de forma Me parece que sí Si yo tengo que editar Esos raid vieja Porque tiene que ser algo épico Y el raid newen Es cuando te dan Por ejemplo Un evago O sea Alguna persona Que está haciendo Un twitch Te va por ejemplo Y te deja Los Los que están En el chat Con él Te los pasan El host No El host Es ¿Cómo explico? ¿Otra host? No, no Si de raid Es otra cosa A ver Si abrí el cofre Mañana Espera ti mamá Te enseñé un poco Cómo se juega No era para que Guardes el oro Esa es una raid Cuando ves la nube Del barco Es una raid ¿Trajiste la otra gema Que había ahí? Si traje todo man Si te vas Si vas ¿Qué? Si vas Te recagas a tiro Con barcos fantasmas Ah Eso man Mirá Supuestamente un barco fantasma La nube es Si ganás la pelea Te llevas terrible Loot Me dice Cuando ves la carnava La calavera de un raid De esqueleto Es una isla Ah es una isla Ah es una isla Pero nos conviene ir Tenemos bastante tesoro Calculo que no vamos Ya no nos da El barco vieja De tanto tesoro Vamos a salir a venderlo No se hace que se desconecte internet ¿Cómo? Todo avanzado De a 100 Antes de la 7M Un día 8 Una caja de madera Guiame a un puesto Guiame a un puesto Guiame a un puesto Dale dale Pero vamos a llevar Vamos a llevar el Se vamos a llevar las cosas Se vamos a llevar las cosas Ya está un puesto avanzado O algo Acá tropeño uno Creo De derecho No me va a pegar el barco Yo te sigo Te hago caso Dice Ah mirá lo que nos dice vieja Dice Cuando ves la calavera Bueno un radio esqueleto En una isla Después dice Ese cofre rojo que tenés Vendelo rápido Dice Porque si lo tenés encima Todo el mapa te ves Uh man Nos están viendo A nosotros nos ven todo Tenés el cofre De la parca arriba Vendelo man Uh vieja Vamos Y debe ser el terrible cofre Que te encontraste boludo Viste el barco estrellado Ese para mi lo bajaron Este verdad Si boludo Si boludo Ah Ya me boludo Porque yo no No tengo idea Ah derecha nomás De pegarle Si Che gorrita Que tal lo con Jugaste algo Jugaste con Andres O vos Andres No se quien es Lo que está en activo No dale la vuelta Dale la vuelta Derecha Izquierda 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 Una vuelta 360 Izquierda Porque estamos yendo Hacia los piratas Hacia la nube Estamos yendo No No quiero pelear La vuelta todavía Ahora Ahora Seguís girando más todavía Más todavía A la izquierda A la izquierda Si si Me tenés que explicar Lo de las brujas Y la gorrita Bastante cosas Porque no entiendo nada Y yo muy mal Amigo Mi internet para atrás Si yo estaba viendo Oveja Y te andaba mal Si Así que no se te acomodó Si jugamos varias partidas Pero ganamos un solo uno Un desastre Uh boludo Derecha no más Derecho Derecho Ah pero andás un poquito Para la derecha Porque se desvió Si 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 Encima porque estoy leyendo Gíralo para la derecha Si se estoy girando Está girando Normal que esto Ne buen Tranquilo Tranquilo Si no pero te digo Ahora derecha Dale Dale A ver que dice Fue una mala noche Me dijiste que te guíe Si si Uh bro Es que estoy leyendo Una mala noche Y como me enseñé Como me enseñé Mira el mapa Lo manejo yo Decime o no Lo manejo yo Mientras vole Y me pide paso A donde doble Dale dale A donde querés ir A donde marcaste Puesto avanzado A la derecha A la derecha A la derecha 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 No Toma lo que pueda Con lo que tenga Y nos fuimos Con esa victoria Voy a morfar amigo Bueno gorrita Nos estamos viendo crack Muchas gracias Por ese ral Muchas gracias Muchas gracias Que grande Maléfica Eso Eso tengo que modificar No ves que sale Los dos cuadros juntos Voy a traer El coso para abajo Pero decí Que por lo menos Voy a ver Muchas gracias Maléfica Mucha Mucha Muchas gracias Me sumo a la triplo Así que te ayudo ¿En serio vas a jugar man? Dale Yo hasta las 12 puedo Porque entro temprano Doblá la derecha Estamos yendo Sí dale Derecha 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 ¿Cómo andás maléfica? ¿Cómo andás maléfica? ¿Le haces algún juego? ¿Le haces algún juego? Derechito nomás Derecho Dale derecho nomás Pegale 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 Volá a la derecha Pero es impresionante ¿Cómo se veía? Uh vieja Venás Y nos sale una calavera O sea que nos están viendo todo Nos esperan en el puesto avanzado Y nos hacen pelota Es un placer apoyar Aunque sea con mi presencia Aunque no sea un gran aporte No Muchas gracias Todo suma Más para mí Que soy nuevo Es como que me incentiva Me incentiva bastante O sea con mi amigo También está haciendo streaming Yo no sé cómo te llamás N Piri N Piri Ahí N Piri ¿No llevas algún número? Dobla la A Derecha Sí A ver Tiene que ver A la isla Calculo Sí Derecha Derecha No Izquierda Entonces sería eso No Izquierda 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 Calculo que se tiene que ver Sí Sí A izquierda A ver Vamos a ver Si nos vemos Encima hay muchas gilas acá Izquierda ¿Será? Ah Esa es el Nehwen Ah Esa es La grandota Esa De ahí donde salimos A ver La verdad La verdad La verdad que ahora me perdí La verdad que ahora me perdí No, no, no Es esa Esa A ver No, no Estamos hablando mal Es aquella A la mano izquierda No, lo habla para la izquierda 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 No, no, no Voy a acomodar esto A ver Dejalo medio para un costado Cosa del que no Sí, sí, sí Lo dejo medio Lo costaré enseguida No Mis años de Ness for Speed No son al pedo Deja ¿Vos estás preparando todo? Lo único capaz que podés sacar Es bajar el tema No, no, no Capaz que las velas No, paraste muy lejos Esto Esto Levantamos esto Le damos Unos empujecitos de pasito Tranca De pasito Ya te digo Ya cuando lo paremos Dale No sé Que sí, no sé dónde se venden Que sí, no sé dónde se venden Voy a decirme cuando lo venden Sí, sí Ya te digo Ahora no Ahora no Quedo que medio y bastante lejos Pero bueno No, yo agujé No importa Yo hago peli Vamos con ese Vamos con ese El cofre del Capitán El cofre del Capitán Dale Ni de dónde se venden Ni de dónde se venden ¿Y vas el rojo? Está bueno eso Porque entonces Cada vez que salgamos Va a haber muchas misiones Sí ¿Dónde se venderá? ¿Dónde se venderá? ¿Dónde se venderá? Tengo un puesto avanzado Examinado Para terminar ¿Dónde se venderá? ¿Dónde se venderá? ¿Abrirlo a los cofres para venderlo? No, no creo No lo puedo abrir No, no, si Había uno creo más que abrimos Es que ¿Será con este? Sí ¿Lo vendiste? ¿Dónde? Ah, no Es de comprar ¿Alguno tiene idea De dónde se venden? ¿Alguno tiene idea? ¿Listo? Ah, man ¿No será allá arriba? ¿Dónde empezamos? Puede ser ¿Dónde empezamos? Puede ser Ah, pero si yo no llevo ni un cofre Si yo no llevo ni un cofre Ajá, yo te pregunté si Acaba uno Y me dice que sí Lo tiré acá entonces El tesoro ¿Dónde lo dejé, man? Lo perdí, boludo Lo perdí, boludo ¿No lo hallás vos? ¿No lo hallás vos? ¿No? ¿Qué mierda hice? ¿Qué mierda hice? Lo llevo el que casé, man? ¿Y deja perder el tesoro? Este me lo afanó, boludo Hijo de puta, devolvímelo ¿Eso es? No, que f... ¿Sabes capaz que lo dejé por acá, boludo? ¿Dónde le metí, boludo? no se mas pero desaparecio el tesoro ven si va esto tal vez no importa como que no importa mas si parece un cofre re importante no por ahi no, por ahi esta el tambor eh? no se por donde ir y calco lo que hay que subir el tiempo como pasamos para el otro lado tiene que haber alguna escalera por aca acabe tipeate por aca pero y aca arriba no es? aca la encontre ah bueno va a venderlo se trata de llenar jarra se trata de llenar jarra no no es aca y este capa que es el pirata este rarisimo no 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 se la verdad que no tengo ni idea como se vende como se vende la verdad que no se no tengo idea como se vende no 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 dos vienen okey No, boludo, la puta madre, como se le explica Es mi tiro o no? Allá vienen los dos Si, si, si Vienen derecho para acá, dos barcos Tres barcos ¿Eh? ¿Eh? No, man, esta se bar... Ay, boludo, que hacemos? Se están tirando tiro, todo cruzado Pero vienen para acá Si, estoy viendo que se están tirando ¿Uno? ¿Vieron? Creo No, man, pero como hacemos para vender esto ¿Alguno tiene idea de cómo...? Drancer, fue a loco, que paja los trabajos de física Bah, vieja, estás a full Che, Drancer, tenía alguna idea de dónde se vende Venderlo... Mira lo que estoy... El... El streaming está preguntando ¿Cómo se vende esto, boludo? Estamos hablando con todos, pero no... Estamos hablando con todos No nos dicen nada No sabemos, tenemos que venderlo No sabemos, tenemos que venderlo Es un cofre de jefe, creo A ver, ya te lo digo Cofre de la parca Cofre de la parca Cofre de la parca Ya se ve la antorcha desde allá Y me parece que si no vamos a tener que arrancar y... Ajá, mira... ¿Será otra antorcha eso? Será otra antorcha eso? Será donde vinimos No, fue desde donde vinimos Che, negocio, me estás preocupando Ya estoy viendo otro barco atrás del metro ¿Otro más? Si Allí no están dando más todavía Nos están rodeando, boludo Nos quieren robar todo el tesoro Si Pero raro, ¿qué tal? ¿Qué es? No sale nada de vender, nada No sale nada de vender ¡Gorrita! ¿Dónde estás ahora que te necesitamos? Y encima yo busco en internet y ahora no encuentro nada ¿Está buscando en internet cómo vender? A mí que dejábamos los tesoros, vamos y los dejábamos al tiro Y no sé, es porque te van a sobar Si quieres que te diga la guardada Esa, mi nombre que hacía yo No te das drama No perdemos nada Aparte si nos cofesan en el barco Pero es un barco Esto supuestamente es un... Ese cofre tiene pinta de no poder venderse Esa cofre tiene pinta de no poder venderse No, si, si se vende man Para mí lo vendí al otro cofre entonces Porque si no está... ¿Y en dónde lo llevaste? Yo escuché ruido de moneda Si, porque tengo más plata ahora Si, porque tengo más plata ahora Si, porque tengo más plata ahora Ah, entonces sí lo vendiste ¿Esto se quedó burrito? ¿Esto se quedó burrito? ¿Esto se quedó burrito? ¿Esto se quedó burrito? ¿A dónde recibaste el rojo? Acá está, boludo Si, pero no lo explica bien Corrito Si, escuela Ya sé que estás afu Con los trabajos de física man Están todos afu Ahora con el tema de la escuela Están todos afu Ahora con el tema de la escuela Ahora tengo a mi hermano Mi hermano no tiene hasta el perro Mi hermano no tiene hasta el perro Si, lo que es ser novato en un juego Si, lo que es ser novato en un juego Si, si, por lo menos nosotros decimos de una Hay algunos que dicen que son novato Y ya se han pasado el juego entero Y se hacen los que Ah, se hacen los que Ah, se hacen los que Eso es típico Se hacen los que no saben Te das cuenta con que una y dos Ya saben donde tienen que ir Ya saben donde tienen que ir Si, boludo Lo que pasa es que no pueden entrar Bueno, que se yo A mi me está gustando El hecho de que no saber jugar Y estás jugando Y bueno, te encontré una sorpresa Como esa que te pegue Casi te mando a la Te mato, boludo Te mato, boludo Con el esqueleto que venía con un barril, boludo Con el esqueleto que venía con un barril, boludo Lo reventé Lo reventé Estaba al lado del barco Hicimos mierda al barco Mi compañero casi me lo mato Y... Y yo casi muero también Y yo casi muero también Y yo casi muero también F por el team F por el team Son incarriables estos mancos, boludo Pobre gorrita va a renegar Pobre gorrita va a renegar No, este no me los quiere No lo quiere comprar este tampoco No lo quiere comprar este Ah, capaz que esto A ver Tengo un tesoro Y te lo voy a vender a ti Te lo voy a vender a ti Mirá lo que tengo Mirá 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 Tienes locos acá por lo que veo Estoy haciendo plata, boca, el culo que también Plata, boca, el culo que también Listo ¿Qué onda con este cofre? ¿Será que lo tengo que llevar al barco o no? ¿Será que lo tengo que llevar al barco? Capaz que lo podemos meter a las cosas acá Capaz que lo podemos meter a las cosas acá ¿Pero vos hablás o te figura a él boca a vender? Si, me figura aprieta a F O sea, le estoy hablando a todo O sea, te sale F para vender y R para hablar Si bro, no doy más Me imagino más Ajá, me está dando plata a mi también a venderla Ajá, me está dando plata a mi también a venderla Después vamos a mandar una alta personalización al barco, Bacho Le vamos a poner la bandera de… ¿De qué bandera? ¿De chacarita? ¿De qué bandera? ¿De chacarita? A cebollita A cebollita De Holanda De Holanda Le ponemos a Alemania, más bien Bien, bueno está. Bien, bien. Ah, si mira. Lo puedo llevar. Puedo colocar las cosas. Puedo colocar las cosas. Si no hay más cosas, no. ¿Vendimos todo entonces? No, no. ¿Vendimos todo entonces? ¿No quedó más nada? Acá hay algo. De vinculado. Uh, me asustaste. Pensé que era loco. Yo estaba por cagar en un escopetazo. Si, no, no, no. Mirá. Lo que hago. O sea, meto cosas. Lo llevo al cofre. Y lo traigo nuevo al cofre. Y lo traigo nuevo al cofre. Vamos. Yo te cubro. Y nos vamos a una travesía de nuevo. Una travesía de nuevo. Ni idea de qué hora hay. Ni idea de qué hora hay. Ni idea de qué hora hay. De chacarita. Uh, uh, uh. Lo temoror man. Uh, lo temoror man. Uy, era bicho. Era bicho. Era bicho. Me voy. Me voy. F por mi. F por mi. Neweer, necesito ayuda que me mata el tiburón. Uy, ayuda que me mata el tiburón. Uy, vieja. El tubo re cerca. Me quedé sin vale y todo. Lo maté. Me quedé sin vale y todo. Lo maté. No me da nada. Creo que me dio un pedazo de carne a comerlo. De rabia. De rabia. No, no me va a ayudar mucho. Si lo maté. Me dio. Me dio algo. ¿Plata me dio o vos lo vendiste a las cosas? Plata me dio o vos lo vendiste a las cosas. ¿Plata me dio o vos lo vendiste? Estoy vendiendo. ¿Dónde vendiste la calabra? La bandera pone de boquita. No, no está Tadeo. Si ya ha estado Tadeo le ponemos la bandera de boquita. No, no. A la bandera de boquita. Qué mal amigo, boludo. Mirá. Se calentó con nosotros y no nos ve ni siquiera en directo, boludo. Uy, creo que me cayó mal el tiburón. Estoy viviendo borroso, man. Me mareo. Me muero. Me mareo. Me muero. Ahí está. Está recompuesto mi personaje. ¿La calavera acá? ¿La calavera acá? ¿La calavera acá? Acá acá, mirá. Con la chica esta. Con la chica esta. Con la chica esta. Que se llama. Que se llama. Madame Olwen. Madame Olwen. Madame Olwen. Hola, hola, hola. ¿Cómo, man? ¿Aca estoy? Acá, acá abajo. Ella, ella compra muchas cosas raras. ¿Listo? Que crack. Nos hicimos la re plata, man. Vamos a comprarle algo al barco. Capaz que lo podemos vender a la de acá abajo. ¿A qué? Con tu ojo. Ok. Sofre. Ok. 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 Fíjate. Vení para acá, si no. Para acá. Dice. Sofre. Deputación aumentada. Orden de gasto. Estas cosas como se cazan. Estas cosas como se cazan. Estas cosas como se cazan. Bueno, vamos a comprar. Voy a comprar una bandera al barco, man. Voy a comprar una bandera al barco, man. Y te cayó mal el tiburón porque te lo comiste crudo. Y si, boludo. Si soy más boludo. Y eso era obvio. Y me va a caer mal. Pero de la rabia nomás me lo comí. De la rabia nomás. Me iba a matar. Ese viejito, mirá. Yo pensé que tenía mucha plata, pero... Mirá lo que valen estas cosas, man. Mirá lo que valen estas cosas, man. No, no me alcanza ni por una bandera. Vamos a tener que juntar plata nomás. Si, vamos a juntar. Vamos a comprar algo grande. Vamos a ver que es lo que me vende el chabonete. Que me dio algún... Ah, boludo. Capaz que estacione el barco para acá. Estacione el barco para acá. Si. Está un poco... Dice caja de madera. Me lo han mirado en caja de madera, man. Me lo han mirado en caja de madera, man. Me lo han mirado en caja de madera, man. No sé para qué, pero... Voy a buscar el barco. Voy a buscar el barco. Voy a buscar el barco. Madera para tirar el barco. Debe ser, es un cajón me dios. ¿Para él? Si, si, si. Pero para que primero voy a llevar... Le voy a traer el barco al puerto. Le voy a traer el barco al puerto. ¿O no? No. Ya vendimos todo igual. Falta esa caja roja, que no sé qué se hace. No sé qué dejé acá. La voy a traer. A ver si... Pero voy a preguntar si no me da otra cosa. ¿Eh? La caja roja, esa no sé qué va a traer. Le vamos a preguntar a... Le vamos a preguntar a... A borrita. La que nos dice. ¿Para que nos da una mano? El nombre. No. No. No voy a misiones igual. 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 Bueno crack. Bueno crack. ¿Nos arpamos a otra aventura? ¿Nos arpamos a otra aventura? Si, si. Voy a preparar. Voy a poner agua para el mate primero. Porque sin agua, sin el mate no puedo. Sin agua, sin el mate no puedo. No tengo vida. ¿Vos estás en el directo todavía? ¿Vos estás en el directo? ¿Vos estás en el directo? Sí. ¿Eso es un maldia? ¿Vos? Sí, sí, obviamente. Sí, sí, obviamente. Sí, sí. Está puesto, pero no estoy mirando. ¿Vos estás buscando? Vale. Después me va a pasar una foto. Vamos a tener que hacer un recorte. Y nos vamos a poner nuestras caras, man. De portada. Re lindos así. Sí, bueno. Y acá. Te asumo el mando. Te asumo el mando. Te asumo el mando. ¿Y si no tengo gorro para comprar? ¿Vos dijiste que había gorro? No. La gorra tengo, ¿no? La gorra tengo. La gorra tengo. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Tengo un buen cuero. Bueno. Ya vengo. Ya vengo, ya vengo. Ya vengo, ya vengo. Voy a preparar agua para el mate. Porque sin mate... No, no, no. No se puede la vida. No se puede la vida. No se puede la vida. Ya vengo. Lo tengo un corte en neguero. Gracias. Gracias. Ya encontré que hacer. Vamos. Gracias. 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 de Israel, que no me lo hay que decir. ¿Cómo se puede hacer? 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 Buenas camaradas. Carla. Hola. Ahí estoy mirando, Luca, qué hacer. Disculpe gente, ahora ya estamos, sin mate no se puede, no se puede hacer un stream, creo que todos lo saben, me perdí de algo, che newe, newe, qué hacemos newe, qué hacemos newe, ahí voy a ver qué misiones hay, voy a ver qué misiones tengo. Los caraberes y huesos ocultan una sabiduría, yo creo que estos son para cazar, a ver, se cuenta que los muertos custodian por un lado. Sí, para cazar a un capitán tengo, quería ir a cazar a un capitán. Newe. Newe. Disculpa, no te estoy escuchando, estoy viendo el audio y no. Ah, man, no pasa nada, miralo entonces. Y ya está el matecito. ¿Ya está el matecito? Bien, bien, bien. No, no se ve por el... Acá está. Unos matecitos porque si no... Si no, no va. Si no, no va. Un如何cito para que coma un poco la cámara, a ver qué onda. Ahí capaz que nos molesta Ahí capaz que nos molesta Ahí está mejor ¿O será que lo pongo a costar? Parece que tenemos que venderlo En la isla de la parca Isla de la parca Está mucho mejor Yo creo que ahí es el ángulo Perfecto ¿Qué dicen? ¿Ven ahí? Tenemos que ir a la isla de la parca Dicen que es un cofre Re caro ese Y que nos ven en todo el mapa O sea, todos nos ven Hasta que no lo vendamos nos van a ver siempre ¿Y dónde está ese lugar? Fuente de los condenados Ah, mirá ¿El escondite de la parca? ¿El escondite de la parca? Debe ser isla de la parca Están dos custodiando ahí Dos barcos Y sí Nos están esperando a nosotros Es el cofre más caro del juego ¿Cómo hicimos para encontrar eso, boludo? No sé 25.000 monedas es lo que vale ¿Moludo? Bueno, no sé Encima no sabemos pelear Si sabemos pelear Le calculo que Bueno, o sea Un video bastante random Y terminamos encontrando Un cobre difícil de encontrar Boludo, ajá ¿Qué onda? ¿Empezar así, boludo? ¿No? Ajá, boludo Bueno Vamos a tener que Buscar Subinistros Y ir Vamos a buscar frutas y eso Digo Mirá, dos Llegaron Y los barcos Mirá, un barco de dos personas Y uno de cuatro Sí, sí, ché Bueno, vamos a agarrar Mirá Vamos a buscar En los barriles comida Y vamos No Vamos a buscar comida Se viene una batalla Hermano Ajá Parece que no encontramos El mejor cofre Supuestamente Del juego Y ahora todos Nos quieren matar Porque nos ven en el mapa Viste la suerte La suerte que tenemos La suerte que tenemos Vayan Y nos queda ir Y no nos ¿Tenemos que ir? ¿Tenemos que ir? No, no Vamos a tener que retroceder Vamos a tener que retroceder Sí, capaz que se compra por acá Dicen que hay que buscar Un personaje secreto Es por ahí Oh, lo más fácil No puede ser, ¿no? De igual Ajá Bala de cañón Una pesábola de metal Que hiere los piratas Y crea enormes fútbol en el barco Uh, tengo una super bala, man Bala, man Sí, vale Sí, vale Gusanos Gusanos Bala de cañón Esta es la bala de cañón Maldita, sube o baja El ancla enemiga Ideal para poner fin Las persecuciones La persecuciones Mirá boludo Hay varias balas diferentes Acá hay madera, no es bueno Si puede Y bueno, acá hay Acá hay Madera Madera Dale Acá llevé comida Ya tengo que comer Dale Voy a llevar al barco Porque estoy lleno de cosas Ah, ven Madera ¿Dónde está? Esa madera Esa madera Ah, boludo Dijimos a un barco lejos Para que lo estrés para acá Me parece Dale, te espero Mientras tanto yo busco algo Vos trae el barco Yo traigo el barco, man Si, boludo Era seguro que no iban a esperar Era seguro que no iban a esperar Contra dos, boludo Espero que se caguen a ti Para mí hicieron una alianza De bueno No, no Ok, yo tengo que ir a pelear No, no, no Yo tengo que ir a pelear No, no, no No, yo me lo voy a chocar Me lo voy a chocar Si, boludo Me la idea da seca En verdad Me la idea da seca Me la idea da seca Esto es la vuelta Newell, esto es la vuelta Newell. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Subimos video? ¿Subimos video? Gracias por ver el video. ¿Sí? ¿Fruta? Sí, sí, sí. Ya llevo. No hay madera. ¿Bala? No hay madera. 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 Ahora hay uno? Si, uno de 4 le ganó Le ganó Igual estaba el escondite de la parca Y capaz que contra 4 es bastante más Que dicen gorrita se fue a comer Y se murió Gorrita se fue a comer y se murió Pobre gorrita Deje un par de cosas Ahora deje un par de balas que traje Los que si no entiendo son raidbol No se que poner Osea te explico Vos me preguntaste que eres un host Un host es cuando yo me desconecto Y si entran a mi canal ven que Esa persona que yo leje host está transmitiendo Entonces vos entras y queres En cambio un raid te pasa a toda la gente Que esta mirandolo a el a mi Ah claro Te entiendo Te manda todo Si, obviamente hay gente que se va a ir Porque no es que quiera verte a vos Sino que esta viendo a otra persona Y hay gente que puede interesar Y se puede quedar Esta bueno Si esta bueno Y gorrita ya Encima yo ya me voy Ya prácticamente en un rato Si ya son las 11 Como pasa la hora Si ya estamos Vamos a ir Vos yo manejas vos o manejo yo Manejas vos Yo te guio Yo soy el capitán Vos tenes gorro Osea es lejos Es muy lejos Si un poco Un poco lejos Dejate una comida a la mano por las dudas Yo tengo comida si si obviamente Dejate Dejate Me dejé unas bananas Ya tenemos esto un poco Un solo barco no mas Ya que se le ganamos a eso Somos los reis del mar Ajá Bueno, elevando anclas Dale Dale Me parece que me voy a poner el rifle Me parece que me voy a poner el rifle Me parece que me voy a poner el rifle No va a chocar No Está yendo bien, dobla como estás doblando Y mandale derecho La vela, ¿puedes arreglármela? Si Dale, bueno, vamos Dale, todo el sur Dale Dale, no, dale, no Bien Vamos, que se puede Vamos por todo Vamos por ese One Piece, vieja Para mí tenemos el One Piece y nos quieren quitarlo Puse para ahí más rápido Eh, yo creo que lo dejamos en la isla Ah, está No, jodeme que lo dejamos en la isla No, si está, está, está Abajo, yo lo escondí Me cagé entero Me cagé entero Oh, ¿qué es eso? No, no, ¿qué es eso? Tirale, tirale, tirale ¿Dónde, dónde, boludo? A la derecha, a la derecha No, cargaste Oh, vieja, eso Tirale Y si no, me cargaste el cañón Cargalo Buscá bala ¿Cómo que le voy a cargar Buscá el encargado de eso? No No, no, no ¿No van a chocar? No Hijos de No, se la puedo ¿Vos manejá, boludo? No, no, no Ah, no, no Dejá, dejá, dejá Dejá, dejá 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 Que gonda, man ¿Vos estamos jogando o no? Sí, puede Creo que nos limitaron el barco Sí, boludo Sí, boludo Tapalo, tapalo Yo manejo Le dio tiro, no se tiro No tengo bala, boludo Recargalo, boludo Recargá Oh, me la vio Toma ¿Dónde salió eso, man? No sé ¿Pero que nos están dando más o nos están dando más? Pegale, pegale, tiro Estoy acomodando el barco ¿Qué pasó? ¿No hundieron? Me pegaron un tiro y me dejaron bailando A mí también Uy, no tienen poderes, bro Ah, bueno La pegué Ya les tiró, estoy a acomodar el barco Oh, no Se lo muere Apolo Se lo muere Apolo Hay que sacar el agua Y si, si, yo estoy haciendo eso No, bludo Sabíamos que algo iba a pasar Quiere decir que cargamos algo en madera, man Che, ¿estás cargando bala? ¿Le estás tirando? No, man, sí, estoy sacando agua Mirá un dragón encima, boludo Sí, eso te están diciendo que era eso Un poquito madera Manejá el barco un toque vos Uy, me pegaron Tengo que manejar el barco Sí, estoy manejando A ver Estoy arreglando el carro ¿Estaremos yendo a la isla? No, calculo que no Uy, vieja Vamos a tener que voltearlo Nos vaquitearon lindo Es normal que trajimos mucha madera Acá está lleno de agua No, pero ya le saco el agua No, es que le pegué feo Que le pegué feo Fijate que Ya le saqué la mayor parte de agua Ahora voy a manejar igual Hacela varias, varias Bien, Luca, bien Bien No están LOL, boludo Oh, no, están chocando Voy a fijarme si no se rompió Voy a tirar Si se rompió Pero ya lo arregló A full la madera A full Justito Lo dejamos un poco atrás No, ellos están cargando Por eso están arreglando Por eso están No, son vivos Por lo que veo Vivos No, boludo Vienen para nuestro lado Nos van a chocar de atrás ¿Tenés ángulo de tiro? No, no, no tengo No tengo ángulo de tiro ¿Dónde estamos? Crack en falso Qué fijarme si no lo rompieron De vuelta Creo que no Ah, sí lo rompieron Mierda que son pegadores Me he tirado Me he tirado Oh, vieja Como vieja Nos tienen mal Quiero nuestro cofre Se van Te vas a chocar Vas a chocar Es que estoy arreglando el barco Vamos a tener que arreglarlo acá Vamos a bajar acá Tira Mejor Sí, sí Listo Ahora lo arreglamos Mira lo que va a eso Te la va a pegar Crack Te la pigo Manu Manu Estás re loco Tomás Se encendió esta mierda ¿Usted quería ver Pepe? Sí Nos están tirando Vete tiraron una bala rara Sí Hago que se puede Alto tiro Pero mirá lo que No, man Qué onda Qué onda Sí, estamos muy parados No sé si nos conviene Estar a la cama O sea, parados Lo saco entonces Sí Lo sacaste Manejalo vos Sí, sí, sí Lo voy a arreglar Aparte de abajo Estamos Bastateados Es impresionante La cantidad Y nos sigue tirando No sé hasta cuándo Nos va a alcanzar La madera Es el tema Repesados Los locos Eso Acá abajo Está arreglado Re baqueteado Pero está arreglado Si no me subo al barco Me tiro al barco derecho Y os hago tiro Adentro de la nave Ahí voy Me la juego Me la juego No, man Quedate mal Vamos a buscar Peñar acá No, man Ahí voy Oh, me tiraste Salió volando No, me dejó el barco Vamos a subirnos Vamos a subirnos Ya fue Acá estoy Ya estoy Volví Luca ¿Dónde estás? Y yo estoy Estoy acá, boludo Me tiraron Un tiro, boludo Te sacrificaste Por el grupo Me parece perfecto La puta madre, boludo Fijate si no Se nos está Hundiendo el barco Si, se está hundiendo Pero nos está arreglando Saque agua Nomás Saque Listo Falta tradeo El capitán Si Andá la sirena Creo que te va a dejar volver Yo estoy a casa Nos están tirando Nos están tirando Con de todo Algo así Lo voy a chocar Lo voy a chocar Te la voy a poner de punto Me está haciendo bailar La puta Madre, boludo Madre No ¿Qué es un esqueleto? No sé qué es, boludo Vamos a chocarlo Vamos a chocarlo Voy a tirarle tiro Ajá, se lo perdié Hay un rompemaxi también Ah, ahora sí Se tira Para que no me chapea Hace cero Hace cero Más No, tengo más bala, boludo Busca ahí A la izquierda Hay bala Si, si, si Ahí lo choco Ahí lo choco Ahí se la pudo Subí tele si podés Dale Dale No, ya está No, ya está Ay, me caí Ya subí uno al barco de ellos Me subí Mate, mate Yo voy para allá Mate uno, mate uno Me voy para ahí Controlar barco Se lo hundís Si, si, si ¿Qué tal? No vengás, no vengás No, no, pero estoy tratando de... Bien, man Mate uno, falta otro más Vamos a tener que volver por madera, boludo Yo me hundo Yo me hundo, pero vos te hundís también Puto Toma 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 Nuestro primer pvp, boludo Si, boludo Y fue frenético, man Esto está para verlo mil veces, boludo Salto o pvp? Lo mejor que hiciste puede decirme que salta tu barco Si, boludo, no sé si te avivaste rápido igual, boludo Fue una reacción rapidísima hiciste, boludo Si, boludo Si, boludo Si, acá están todos sus tesoros, mirá Ahí vamos, ahí lo busco, ahí te busco, ahí te busco Ahí te busco, man Te robamos todo Ah, apareció la sirena No, no te conviene estar ahí Ah, me quedo? Si, así me guías a donde está Pues si yo desaparece, no vamos a ver dónde está el agua Y a tu ratito más, por lo menos hasta que te acerco Tengo miedo que aparezca el tiburón Bueno, pero vas a aparecer acá arriba, creo No sé LOL Ahí voy Y después vamos a ir a la isla esta Si, pero vamos a tener que bajar a buscar madera y cosas Porque Fue una gran batalla, boludo Y perdimos bastante, eh La verdad que sí Pelea épica, bro ¿Te gustó, viejito? Pelea épica, bro El barco, tenés que verlo todo vaqueteado, eh Si, está hecho en peleota, ya lo vi Volví Ahí está Ah, está bien relacionado Sí, sí, sí Acá están Sí, sí, sí Te la dimos Sí Qué grande Qué grande Qué grande ¿Cómo le podemos llamar al barco nuestro, bro? Al barco ¿El Chacarita? El Chacarita El Chacarita, boludo Vamos a llamarlo, ya está El Chacarita Vamos a llamarlo, boludo El mini Chaca No creo que haya un barco que se llame el Chacarita Así que vamos a llamarlo el Chacarita Ah, sí El Chacarita El Chacarita Ya está, está decidido Voto del... De los seguidores Voto unánime Vamos a poner un nombre Su primera batalla ganada Viste Está bien baqueteado Está hecho Obvio, papá, dice Obvio, papá, dice Voto de confianza Voto de confianza Voto de confianza El Chacarita El Chacarita Ahí hay otro barco Mierda ¿Eh? Viene para acá Hay otro barco ¡Ay no! ¡Ay no! Man, vamos a tener que ir a esa isla, boludo Ahí Ya, voy a sacar el... Ya, voy a sacar el... Sí, viene derecho para acá Lo manejo No, 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 Jaro Puedo cargar los cañones Puedo cargar los cañones Bueno Tiro Voy a cargar balas de fuego Oh, viene Sí, viene, 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 viene La puta madre Ay, no tengo ángulo de tiro Maneja el barco Sí, sí, sí No te agarramos No te agarramos Ahora sí tengo También que lo hundimos de vuelta Uh Se la pegué La pegué de vuelta Ahora no... ¡Ah, esto es gente! Estos son gente Van a chocar Esto es gente Vamos a pelear, boludo Voy a subir barco Sí, voy a subir barco ¡Ay, me mataron! ¿Eh? ¿Eh? Me mataron No, lo que acabo de errar, man Yo les fui muerto Ah, volví, volví, volví Sí, hay que darles con todo No, no... Es de cambio si no nos chotearon el barco abajo Sí, volvió esta higiene de agua Ay, lo, es cómodo Bueno, vale Puedo darle más Es gente Si, porque estoy viendo que está rando varios Vos si, vos querás tener mantenimiento el barco Yo voy a tratar de pelearse Mientras no nos peguen abajo no pasa nada, acá arriba no es tanto Están pegando mucho Si, 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 lo vi y me tiraron al lado Estos si nos van a voltar Pero son de 4 Son 4 Si Tiene uno Me mataron creo, eh Si Uy, yo estoy tratando de arreglarlo, como sea El sacarita, güey Me cagaron a tiro, me mataron Si, ya están perdí, F por el barco Nos robaron, te van a robar el tesoro Que verga No, no pudimos ganar dos seguidas, güey F por el team F por el team El sacarita va a renacer ¿Dónde apareciste vos? En un marco fantasma estoy En un marco fantasma estoy Ah, metete en la puerta, hay una puerta para salir rápido No te quedes quieto ¿Dónde? Hay una puerta, caminá para adelante Acá mira Si, se la vi ¿Por qué no nos podemos abrir? ¿Te aburres de encontrarte aquí por culpa de otro pegata? ¿Fuiste? Si ¿Vos moriste también? ¿Vos moriste también? Si Si, nuestro barco nos ha... Se murió el chacarita, así que vamos a tener que hacer otro barco, güey F por el chacarita, boludo El chacarita nunca muere, pero murió La agarramos cariño Nos murió Güey, ripió el chacarita Rip chacarita Todos pongan rip Rip chacarita, todos pongan rip chacarita Se nos murió el chacarita Nos ripió el chacarita Rip chacarita Se nos murió el chacarita Se nos murió el chacarita Está abajo el chacarita ¿Eh? Pantalla negra Bueno, volvió el chacarita No sé si es el mismo chacarita este, eh A ver No se verá en el mapa los traidores Yo los iría a buscar, güey ¿Y si? ¿Si el culo no tiene el tesoro? Si, si el culo no tiene el tesoro Debe estar A ver ¿Dónde está el mapa? Acá ¿Encontré un cofre ya que estamos? Un cofre ya que estamos Tengo las misiones creo todavía, ¿no? Acá están ¿Qué? ¿Eh? ¿Quién están? ¿Quién están? Los encontré ¿Están? ¿Están? Si, si están cerca No, no están cerca nuestro Están lejos, bastante lejos nuestro Pero podemos alcanzarlos Esos van ahí derecho a la isla esa de... Ah, es que quieto un ratito esto Ah, es que quieto un ratito esto ¿Eh? Ah, mirá vos, perdón No había idea cuánto Tenemos buenos suministros Si, miñón directamente a nosotros los locos Si, miñón directo Eran los de cuatro Eran los de cuatro Eran los de cuatro Si, no sé si buscarlo o... O seguimos nuestra aventura, man Seguimos nuestra aventura, man Si, como quieras Es divertido igual Si, fue divertido El diablo Si, fue divertido Pero no te... Vamos a buscar cosas Acá los barriles Los barriles Dale Dale Tremendo Mal, boludo Si, acá tenés balas Hay cosas Más maderas Necesitamos Maderas Necesitamos Si, ahí voy pasé F por el Chaka Murió el Chaka, boludo El Chaka Está lleno de madera, boludo Porque no puedo... Hundieron al Chaka, boludo Increíble Me siento mal, boludo Me siento mal, boludo Me siento mal, boludo Siento como que se murió un amigo Totalmente, eh Nuestro... Capitán Capitán Tengo entre madera y... Ah, he hecho hundir nuestro barco He hecho hundir nuestro barco No, pero no lo digo por vos, sino que... Asumo la responsabilidad Asumo la responsabilidad Lo asumo Vamos a zarpar Ya no hay más ganas a la isla Capaz que... Ya son las dos, sí Ya son las dos Qué boludo el Capitán Qué boludo Nah, mentira Estoy muy boludo Estoy muy boludo Pero no para que buscar más madera Ah, bueno Está lleno de madera ahora Qué mal, boludo Cómo ripié Cómo ripié Pero bueno Capaz que son gente Más experimentada Los que nos enfrentamos Nosotros no sabemos nada De la nada nos aparecieron A atacar todo y... No entendíamos nada, boludo No entendíamos nada Ya no vamos a cazar la mano Y vamos a ser nosotros Los que vamos a andar así Acorralando Gente Pero está bueno, cojones Buena que sí, la verdad Está bueno, bro Me gustó, boludo, boludo En un momento me aburrí Se me pasaron las horas Como loco Es divertido el juego Es divertido, boludo Es divertido, boludo No sé si es divertido de mirar Es divertido de mirar Qué banda Es divertido de mirar Dancer O sea, es un juego Que llama la atención O... Vamos a tener que cambiar el juego Tiene que cambiar el juego La parte de las peleas está buena Sí, miro Ose espera El juego Ose espera Quiero a ver No me voy a instalar No me voy a instalar Sin duda Bueno, vamos a romgar la luz Vamos a romgar Nos hicieron ripear fuerte Si, pero lo subieron La idea esta subir ahí Osea que si no muere uno Puede reaparecer Puede reaparecer Si morimos los dos F Si morimos los dos F por el barco Entonces la idea esta apuntarla a ellos con el cañon Te pegaste un montón igual No, yo a ese ultimo no lo toque El que le pegue un montón fue el primero El segundo no le pude pegar mucho No se tenemos misiones Si, si tenemos Si, si tenemos Si, si tenemos Quere ir a alguna? Y cortamos ahí Si como vos quieres Y nos cortamos con un pvp Son rápidas partidas Bueno dale, decime donde esta, vamos a buscarlo Se puede salir de partida No Nada boludo, abandonamos chico Ajá Vamos a abandonar Vamos a hacer un pvp Vamos a hacer un buen pvp Vamos a hacer un buen pvp Es una, es una Es arena de batalla Si, 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 ya le voy a estar ahí Ya le voy a estar ahí Ya le voy a estar ahí Oye La idea es La idea es ir haciendo un juego diferente por día Bien variado Si, por el hecho de que Si, por el hecho de que Por ahí que se yo, capaz que Algunos se aburren con siempre la misma Yo si por mi fuera Jugaré a vivir a jugando hunt por ejemplo Si por mi fuera jugaré a vivir a jugando hunt por ejemplo Esta bueno el hunt Estás jugando entre todos Estás jugando entre todos Estás jugando entre todos Ya estoy No lo quiero mandar Ahí te invito El holandés volante Vamos con gente extraña Si, si Con gente cualquiera Si, si, con gente cualquiera A ver Si A ver Si A ver Si Creo que este es para la 2 igual Si podes elegir la 2 De a 3 De a 4 O algo asi O de a 2 De a 4 De a 4 De a 4 Eh, que paso? Te saco Te saco Ah, poneme de vuelta Ah, para que Que entra Si, si, pero tengo esperar que carga el juego No puedo sacarlo así de mas Tego한 la carga de barra Che, lo me molesta es algo. ¿Quién te manda a ser tan grande, Foco? ¿El tema qué? Capaz, eh. Vamos a ponerlo ahí. Y en la arena de batalla, como es, lo que hay que hacer es juntar plata y volcar a los enemigos. ¿Eso es lo que hay que hacer? Ah, no, lo otro era... No, man, no eran esqueletos. O sea, eligieron ellos como personajes, pero eran gente. Ah, puede ser. Sí, porque acá me dice, si tenían nombre ellos. Le figuraron nombres arriba. No, cuando vos lo atacaste. Vos lo atacaste. Yo me tiré nomás. No, me pareció que no podían ser tan inteligentes. La cuestión es que volcamos uno. Sí, tenía muchos cofres encima. Yo no te puedo mandar la solicitud, ¿no? No, espérate, mando. No, espérate, mando. Esté paciente, ni buen. Tranquilo. Soy yo el apurado. Soy yo el apurado. Sí, vos tenés que trabajarte en verano. Sí, mañana a las 6, pero después tengo franco. Sábado y domingo tengo. Ah, bien. Sí, por eso se va. Lo voy a disfrutar, ya que no puedo ir al canal. Ya que no puedo ir al canal. Voy a aceptar la invitación. A ver. Sí. Sarpemos. 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 Rimpió la cámara. Sarpemos. 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 Igual yo jugué el modo de A4, no sé cómo será el de A2, no he jugado a DUO. Aquí entró. Sí, sí. Agua entró, ¿no? Sí. Agua entró, ¿no? Sí. Sí, sí. Está conectando. Bueno, entraste en la partida todavía. Sí, yo entré. Ah, yo todavía no. Y me conectó con otro vago. Por eso. ¿En serio? Sí. ¿Pero estás en el lobby o estás en el barco? Estoy en el lobby. Estoy en el lobby. Ah, no, pero yo hablé del lobby. Ah, dice, estoy reclutando más tripulaciones para ti, me dice. Acá entró otro más. Sí, pero esos son gente que está esperando nada más por la partida. Es como, es el lobby, por ejemplo. Ah, claro. Vamos a empezar a entrar ahí. Ahí entré yo. Estaba muy fan de Miguel. Sí. Oh, hola, much brains. Beleza. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Opa, opa. Buen día, amigo. Consagrado. Oh, qué macaco. Si no es el sagrado. Sí, grupo. Qué dirán. A veces me pregunto qué dirán o qué dicen los brasilianos. Esto te escucha si lo hablas. Sí, ya sé. Sí, ya sé. Me da igual. Tun, tun, tun. Pero al regreso del Chacarita Este va a ser el Chacarita El reencuentro ¿Qué dice? Decile Que se la comen No, jaja Che, man, acá me dijeron Que te diga que te las comen No sé quién es brasilero, pero se la comen Mi duda es cuánta plata tengo acá No, jaja Che, ¿y cuándo arranca? Me dijiste que es rápido esto, es la hora de irme Bueno, en teoría es rápido como tiene ganas Está buscando más gente Tenemos bastante plata igual Ahí está, arrancamos Arrancamos Se abre el PPP, muchacho Esto sí Battle Royale Versión de G.G.B. El mate de los dioses El mate de los dioses Es bastante de hombre Vuelve el Chacarita 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 Es un brasilero ¿O no? Ah no? No, no Es duro Vamos, hijo Tenemos que ir allá Esas cosas violéticas Yo manejo Jaja, dale Vuelve el Chacarita Vuelve el Chacarita No Uh, que tenemos bala Que tenemos bala ¿Está marchando ya? ¿Está marchando el buen héroe? ¿O está quieto? No, está quieto Pero, uh Ahora sí está marchando Ahora sí Dale duro Dale Dale Tengo preparada la escopeta Acá hay que saltar y darles nomás ¿Viste? Esos cofres violetas Los puedes casar con los arpones A ver Sin necesidad de tirar Ah, ya lo vi Hay que buscar ese Nos dan plata Por juntar eso Y después que llevan algo A los puntos rojos Viste donde hay humo rojo Ahí se venden Y los vendé y ahí te hace plata El que sale primero gana Somos cinco ahora Uh, vieja Pero pegó al lado eso Si bajamos un barco También nos da plata Vale Y si nos vuelca a nosotros Volvemos de vuelta Pero tenemos menos chance De ganar ¿Y si? Creo que estoy tirando Las balas normales Me prefiero que estoy tirando Las balas Hay muchos tipos de balas Si Por eso la idea es que no quiero tirarla Por eso la idea es que no quiero tirarla Si Le arrancamos el pvp mancho Le une Ahí estamos Uh Hay que darles con todo Yo te busco ángulo de tiro Yo te busco ángulo de tiro Te buscame ángulo de tiro Ok Uh, muy bueno esa Ahí me acercó Me acercó un buen ángulo Lo tenés Lo tenés Pero que mal que le puntee hermano Le puntee hermano Ah, tenés cuidado con los arpones Porque te pueden tirar para su barco también Vos podés cazar un personaje de él con el arpone Y tirarlo de su barco No es tan fácil como parece igual los de tirarle cañones Es difícil, es difícil Lo va a chocar bol*** Acá hay otro Se la pego, se la pego, se la pego Se la pego Ahi está Uy Ah, salto Ah, salta ahí te duele No pude Me demoré Estoy girando Ay, ay, ay que no fue el barco de la mano Ja ja Bueno, supimos el barco a la playa Iría a buscar el cobre Hay madera acá Hay madera acá Si Estoy peleando Si, si, rompendo el barco Man, rompendo el barco Uy que estoy re duro con los dedos Estoy peleando con unos locos Eh Brasil Hay que irse en el barco Uy man, en el barco Uy man Están tirando de todos lados Le robé, le robé el tesoro Yo me voy a la mierda Uy me volcáis Le robé el tesoro y me volcaron Tenemos puntos ya Si, acá vinieron uno Dale más A mi me mataron, pero ya volvieron Esto es amorilla Este cofre hay que cazar Vamos bien y bueno Vamos bien Están hundiendo Están hundiendo la chacarita Estamos tercero Vamos bien ¿Mataste uno? Si Bien A ver me fijo Uy se nos está hundiendo el chaca Y se nos hundé Ah se nos hundió Se nos fue el chaca Ya no lo podemos recuperar Ya no lo podemos recuperar Si lo podemos recuperar ¿Cómo? Dejalo que se hunde y ya va a volver Pero tenemos cero de plata Vamos a matar a esto Si Si ¿Cómo se nos muestra el barco? ¿Lo viste en mi vida? Podemos pelear a esto Mira que son más rápido Ah, ahí están Ahí podemos volver al barco ¿Cuál es nuestro barco? Listo Tiene el barco Listo, tiene el barco Vamos a robarle el tesoro ¿Estás Lucas? Si Estoy tratando de... Cargar el cañón Estoy arreglando las velas Es complicado pelear Cuando... Está en movimiento el barco O sea... Si, si, si Te entiendo Es la idea capaz Calculo que si a nosotros nos cuesta Yo también Si Si A ver, tiraron un cañonazo Y ya me tengo que ir Igual Igual Ir No pasa nada Termina la partida Y si termina Rápido Es que ya me tengo que ir Congitus El Tomingo de cañón Es que es la mitad de tiempo facility Es que era la mitad de tiempo Es que es descente Vamos a pegar Hay uno que las pistean bastante Espera, yo voy a buscar chocar uno Vos subite al barco y dale, me echan uno Proceso no es fácil Vos subite al barril, intenta cazar el barril con el arpon No, esta el barril Ese quebrí Ahora que viene uno que hay contra Lo choco y si se puede saltar arriba Uy, nos pegaron de atrás Viene uno Tira al Boom Salta a este Salta a este No, bien Pelearlo, pelearlo Estoy pegato, bate uno Jajaja Bien, Lucas Voy a arreglar el barco Tiene que haber otro acá dentro Hundile su barco Manejaselo hoy, hundíselo Uh, subió al barco nuestro Estoy peleando, me mato Ese pone buen Uh, man, me le pego un cañonazo No, man, que cañonazo de frente me pego Me lo comí todo, boludo No Pero que cañonazo de frente que me pego, boludo Me dejó loco Con la escopeta No, un cañonazo Me fue de frente Ah Un camionazo en contra que nos estábamos peleando con ese Mal Igual no estamos, último Si Quiero ver Oh, boludo, me están matando de nuevo Me están matando de nuevo Se la pegué Pero lo que pega poco ese, boludo Estaba arriba, boludo, el barco Se volteó Hay que darle, pegale Te mató No, no, no Se me tiró antes de que muer Morir Me tiró a mi también Yo me tiré yo Yo me tiré, boludo Moría o... ¿Cómo el capitán va a abandonar a tu barco? Y vos sos capitán ¿Vos sos capitán? ¿Vos sos capitán? ¿Yo? ¿De cuándo? Acá está la señal Tiene que sacarlo No, nos tiene que hundir el barco En la escopeta No pego nada con la escopeta Oh Qué traidor Me mató, boludo No lo maté Me mató él a mí Yo lo maté No, bien Ahora Prepará el barco Me estoy quemando, boludo Me estoy quemando, boludo Muero, F por mí Yo reivista Se va a arreglar el barco Se va a arreglar el barco Si, vamos a arreglarlo Vamos a ver si le saco el agua Dale Hay otro posito donde hay ¿Esta esta? Creo que si Se van a apagar el agua Apagar el fuego Y voy a dar mi vida vieja ¿No estamos alejando la batalla? Puede ser Uh, no estamos haciendo la batalla Tenemos que girar Eso me va a asustar Vamos a seguir girando Necesitamos a tu compañero que nos acude No No Lo que pasa es que este es dado igual Yo también tengo Claro Estamos volviendo Estamos volviendo El Chakadita volvió Estamos volviendo a batalla Si Si No, no es que nos dieron Si no que el barco al entrar en esa zona Se empezó a pinchar Si Andal cosa no me hago Manejado Manejado porque me vas a hacer que... ¿Ves? Me esta volviendo de nuevo Me esta poniendo rojo Si No la puta Voy a manejar el barco Yo me encargo del mantenimiento Dale No Lo que haces A la derecha Ahora Estoy re perdido Estoy re perdido Jeje Ah, ya eh Esta perdido Estoy dando la vuelta Ah, bueno Efe ¿Qué paso? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Dónde está la pelea? Ahora No se Dios Dios El Chaka volvió El Chaka volvió Allí está la pelea Allí está la Eduardo Vamos viendo Nosotros no estamos perdiendo por... Jaja Porque no están bajando Si no que estamos perdiendo Porque no estamos perdiendo No Estamos perdiendo Pero no estamos ganando Jeje Rit Rit Ahí está Vamos a todo cañón Vamos a todo cañón No nos vamos a ir sin dar... No nos vamos a ir sin dar pelea No, obviamente Quedamos cero Digamos por lo menos No antes último Quedamos tercero Si, boludo Creo que bajé uno No sé si tenía calidad No sé si tenía calidad No He buscado un arma Porque la que tengo es una Tercera No es nada Usé la escopeta Lo bajé con eso Lo bajé con eso Sí, físico manejar esto Vos manejá No, no, no Vos manejá Si no tomás ni los camiones Yo manejo Vení Vos cargate Todo lo que estaba haciendo yo Dale Lo perdimos igual ¿Qué pasó? Ganamos Ganamos Quinto lugar, boludo Que... Que... No... Esto... No se rían de mí, por favor Ya se fueron todos, boludo Ya estábamos... Quedamos solos, no? Ah, bien Hasta hace un ratito teníamos tres Ya le vamos a agarrar la mano Bueno, muchachos Eh... Los que nos vieron Y los que están Nosotros Yo por lo menos voy a cortar Capaz que Newean va a seguir transmitiendo En su canal Así que... Bueno Bueno Espero a ver mañana qué es lo que vamos a jugar La verdad que no tengo la menor idea todavía Capaz que juega un poco de Hunt O capaz que siga con este juego O puede ser que Empiece algún otro juego nuevo También tengo el Batman Y un montón de juegos más que... Que jugar, digamos Así que... Bueno Nos estamos viendo Y buenas noches Al top